Música Damos una cordial bienvenida a este segundo día, a esta segunda jornada de trabajo presencial en el marco del diplomado docencia para la era digital. Entonces, vamos a iniciar con las palabras de nuestro vicerrector, el doctor Pablo Daniel Bonaveni, para que lo salude y poder así instalar el espacio e inmediatamente darle las indicaciones generales para poder avanzar en esta segunda jornada. Hoy día se está viendo cada vez más este tipo de capacitaciones, capacitaciones específicas, y más en este tema del talento digital, como hablábamos ayer, de la innovación curricular. Eso realmente es importante. Nosotros por eso aquí como universidad, dentro de las estrategias que hemos aprobado en la academia, una de ellas tiene que ver con, se llama uniautónoma a tu medida, en la cual ustedes pueden hacer cursos cortos, cursos libres, diplomados, micromáster. ¿Ustedes conocen esa opción del micromáster? ¿No? Bueno, por ejemplo, si en la maestría en educación, la maestría en educación son cuatro semestres, pero usted, por ejemplo, puede escoger una línea, por ejemplo, innovación curricular, y hace cuatro módulos, y eso es un micromáster. Si usted el día de mañana decide seguir con la maestría, eso se le homologa, pero mientras tanto tiene la certificación del micromáster. ¿Sí? Y eso se está dando mucho ahora, igual que el tema de los diplomados. El diplomado, algunos siempre han dicho, eso es educación no formal, pero para mí es educación de profundización, y más en un tema tan específico como este que nos está convocando este proyecto de conectividad. Yo creo que realmente van a ser un trabajo increíble cuando empiecen ustedes realmente a transferir este conocimiento a los colegas en las instituciones y que llegue a los jóvenes, vamos a empezar a formar esa nueva generación de jóvenes inquietos que van a querer hacer el uso adecuado de las tecnologías para, no la inteligencia artificial, no el talento digital como un fin, sino como un medio para, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Así que, bueno, no, yo realmente, como les dije ayer, estoy muy contento, muy orgulloso de que estén aquí. Esta es su casa, nosotros, lo decía ayer nuestro rector, en estos 57 años tenemos más de 64 mil egresados, y ustedes van a ser parte de esa familia, tal vez no de un programa formal, pero sí de este diplomado, y para nosotros realmente nos llena de orgullo, nos llena de orgullo hacer parte de la formación de formadores de nuestra región, de nuestro, en este caso, del Atlántico, porque sabemos los resultados que van a tener. Así que, bueno, yo no les voy a quitar más tiempo, por ejemplo, yo estaba pinchando a los compañeros para que arrancáramos, yo les decía que, yo, por ejemplo, tengo clase a las 7 de la mañana, de 7 a 10, los martes, y yo a las 7 en punto arranco. Haya uno o estén los 20, yo arranco, porque yo soy muy respetuoso de las personas que van llegando temprano. Entiendo que ustedes vienen de afuera, los trancones, la lluvia, ¿sí? Pero, bueno, aprovechemos el tiempo, ¿no es cierto?, y empezamos a trabajar. Así que, bueno, compañía de Cire, le doy la palabra normalmente para que invite a nuestros formadores del día de hoy. Felicidades y a la orden lo que necesiten por aquí. Muchas gracias, vicerector. Y, bueno, luego de este saludo y de esta motivación, es importante que ustedes sepan las dos unidades que vamos a iniciar a trabajar hoy, luego de la parte reflexiva y teórica que conversamos ricamente, porque así lo sentimos la mayoría de los profes en el día de ayer. Entonces, vamos a arrancar hoy con una segunda unidad denominada teléfonos inteligentes. Entonces, aquí vamos a tratar de mirar cómo, como maestros, vamos a integrar esas tecnologías emergentes con las pedagogías innovadoras que nosotros pretendemos desarrollar, poner en práctica en las aulas de clase junto con nuestros estudiantes. Así mismo, una vez terminemos de socializar ese módulo y de esa parte operativa que nos va a enseñar el profesor Argemiro Olivares, que va a estar liderando esta mañana de hoy, vamos a retomar luego con una tercera unidad denominada gamificación en el aula de clase, con unos aspectos de innovación bastante interesantes. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo? Por ejemplo, ahorita en la mañana vamos a trabajar la unidad dedicada a los teléfonos inteligentes. Luego vamos a hacer un receso que va a estar junto al almuerzo, luego van a tener su espacio de almorzar, de poder compartir y socializar con los colegas de otra institución para inmediatamente retomar con la tercera unidad que es gamificación. Luego hacemos una jornada de cierre a modo de conclusión y damos por finalizada esta primera parte presencial. Es importante, profes, también que ustedes sepan que en los próximos días se va a estar activando a través de los usuarios y contraseñas que les van a llegar a sus correos la plataforma Mangus. En esa plataforma van a estar colgadas todas las presentaciones de los módulos que ustedes van a estar socializando con nosotros en la mañana y tarde de hoy, junto con el que desarrollamos ayer, así como algunas actividades concretas muy rápidas para que ustedes puedan dejar la evidencia de cómo van avanzando en el marco de este diplomado. Entonces, profes, no siendo más, les deseo éxito, disfruten el proceso, pregunten mucho y, bueno, ojalá que al final de la jornada podamos seguir construyendo juntos. Entonces, un fuerte aplauso para todos ustedes y que se aproveche la jornada. Le voy a dar paso al profesor Argemir Olivares. El profesor Argemir es una persona que es muy valiosa en este equipo. Él hace parte de un proyecto con Senatic, que está articulado al Ministerio de Tecnologías del actual gobierno. Entonces, el profe va a estar liderando todo lo concerniente al uso de teléfonos inteligentes. Entonces, así mismo, el profe, desde su saber y entender, el profe es analista y programador de computadores, además, es licenciado en toda esta parte tecnológica. Entonces, él seguramente va a aportarle mucho a la cualificación de sus procesos pedagógicos a través de la temática que va a abordar. Profe, bienvenido. Entonces, bueno, la palabra es suya, profe. En el día de hoy vamos a hacer una parte teórica y vamos a ir avanzando en unos ejercicios. De pronto, algunos ya conocen parte de los ejercicios, o lo han hecho, y otros que de pronto nunca lo han hecho. Entonces, vamos a ir alternando las dos cosas. Bueno, en la parte teórica, vamos a trabajar con uso del teléfono inteligente. Cuando hablamos de teléfono inteligente, vamos a extendernos un poco más hacia los dispositivos. que no es solamente el teléfono, sino tenemos otra serie de dispositivos como las tablets, ¿verdad? Que cumplen un trabajo muy similar al que se hace con un teléfono. Incluso hay algunas tablets a las que le podemos colocar la memoria SIM para que se convierta en el teléfono. Podemos hacer llamadas, igual que en un teléfono, ¿verdad? Ahora, ventajas, el tamaño, la capacidad. Tenemos dispositivos que pueden tener una mayor capacidad incluso que un computador muy sencillo. Entonces, vamos a ir trabajando con eso. La estrategia que vamos a utilizar es la de formación colaborativa, es decir, que vamos a ir compartiendo recursos, vamos a ir haciendo presentaciones y ustedes van a participar de esas actividades. El objetivo es incrementar, ¿sí? Y la apropiación de los recursos TIC para los 70 instituciones que fueron o que se inscribieron para participar en estas actividades. En las actividades de acompañamiento e innovación, van a recibir un acompañamiento virtual y otro presencial cuando ya lleguemos a las instituciones educativas. Al final les voy a dejar por acá, bueno, algunos van a tener acceso a mi contacto y podrán formular preguntas. De igual manera pueden sugerir, preguntar temas que deseen que les pueda colaborar. Tengo bastante manejo en la parte tecnológica. Entonces, el que necesite al pollo de forma independiente a la orden lo que necesite en esa parte. Bueno, las competencias a desarrollar, tenemos unas competencias genéricas que es razonamiento cuantitativo, o sea, lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la formación. Y tenemos unas competencias específicas que es el análisis crítico, análisis crítico, perdón, la comunicación, desarrollo de comunicación, que serían las actividades que vamos a ir trabajando en este momento. Nuestros temas del día, para el uso del teléfono inteligente, tenemos la utilización pedagógica de los teléfonos inteligentes, la fundamentación del concepto, las tecnologías móviles para la creatividad, integración de los teléfonos en los procesos de enseñanza, y los retos y desafíos que van a estar acompañados, perdón, van a estar dirigidos por la compañera Yuli, que nos acompaña acá también. Iniciamos. El concepto del smartphone o teléfono inteligente. ¿Quién no está de acuerdo con ese concepto, por favor? ¿Quién no está de acuerdo con lo que está ahí? Bueno, eso es una primera estrategia, captar la atención de las personas. El concepto está bien, no tiene nada malo, solamente que quería que ustedes lo leyeran. ¿Sí? Entonces, dentro de las estrategias de trabajo, nosotros tenemos que lograr captar la atención de los estudiantes. La atención tenemos que idearnos formas de hacerlo, porque lógicamente el estudiante va a buscar la manera de distraerse, o va a buscar otra cosa que hacer mientras tiene el dispositivo. Nosotros tenemos que manejar tiempos y manejar estrategias que nos puedan ayudar con eso. El concepto de teléfono inteligente se desarrolló con la idea de que inicialmente todos los dispositivos eran solamente teléfonos. cuando se agruparon cuando se agruparon los creadores de los distintos computadores, allá estas personas, cada quien tenía algo distinto. Por ejemplo, un programador desarrolló solamente un reloj, pero resulta que el reloj solo en un dispositivo no tenía mucha venta. Alguien desarrolló por allá un calendario, alguien desarrolló la lámpara y cada quien fue desarrollando cosas. Todos estos inventos que estaban por acá sueltos fueron unificándose y se compraron las patentes y fueron creando un solo dispositivo. Ese solo dispositivo nos reemplazó una cantidad de cosas que nosotros anteriormente teníamos. Por ejemplo, el reloj. Uno siempre miraba la hora acá, ahora no, ahora saca el teléfono. De igual forma, otros dispositivos, la lamparita. Yo tenía una lámpara de esas viejitas que tenía dos baterías Barta o Everred y las grandes y con esa era que me levantaba en la noche y ahora es el teléfono. Entonces, todos esos dispositivos se fueron acumulando en uno solo. En el dispositivo, en este caso, es el dispositivo, el teléfono, la tablet, según lo que ustedes quieran trabajar. Eso tiene muchas ventajas. Tenemos todo recogido en uno solo. Por ejemplo, no sé los que alcanzaron a trabajar sistemas hace mucho tiempo, sabían que había un programa que se llamaba Word, Word Perfer, por allá, muy viejito. Había una versión antes del Excel, que es lo que es la línea Microsoft y otra serie de programas donde todas esas funciones eran manuales. Nos tocaba aprendernos funciones con teclas, nos tocaba aprendernos unos comandos como que eran muy grandes, pero al llegar la parte de los teléfonos inteligentes, todo eso se resumió a un programa el cual está dentro de los dispositivos y ahora solo trabajamos con sistema táctil. O sea, ya no es necesario el teclado. Eso no quiere decir que vamos a abandonar el PC, el computador, porque esta es una herramienta, pero a un futuro sí va a desaparecer el computador como tal. Y es la idea, o sea, nosotros debemos ir pasando del computador al dispositivo móvil. Para ir dejando, ya soltando un poco lo que es el teclado y soltando la pantalla por acá, a muchos nos cuesta trabajar todo táctil. Por ejemplo, yo utilizo siempre mi mouse para auxiliarme, me molesta menos la mano, ¿verdad? Pero hay personas que sí, son mucho más rápidos con los deditos, aunque terminamos con este dolor en los dedos también. Bueno, la idea de los dispositivos que vamos avanzando, miren que si ustedes iban anteriormente a, se iban para, vamos a poner un ejemplo, Repelón. Bueno, les cuento que conozco todos los municipios del Atlántico y todas las instituciones también, las he visitado todas. Voy para Repelón y no sé dónde quedan las tablas. ¿Cierto? ¿Cómo hacíamos antes? Preguntábamos por todos lados, ¿verdad? Preguntando si llega a Roma. Resulta que nuestros dispositivos, ahora ya tenemos el GPS. Con el Google Map nos estamos ubicando fácilmente, le podemos decir a dónde queremos llegar y él nos va trazando el camino. Hay un nivel de error, pero nos va trazando el camino y podemos llegar a las tablas, ¿verdad? Pasando por 100 pesos. Bueno, todo esto lo tenemos integrado en lo que se llaman los dispositivos, en este caso el GPS, pero ellos no funcionan para, digamos, todas las condiciones que nosotros queremos. ¿Por qué no sucede eso? Hay aplicaciones que funcionan en un sistema operativo y en otros de pronto no. ¿Quién me puede decir qué es un sistema operativo? ¿Quién no tiene por ahí claro el concepto? ¿Alguien que no sea de informática? ¿Quién tiene el concepto por ahí? ¿Sistema operativo? ¿O qué se imagina? No importa si está mal o está bien. ¿Plataforma o software en la cual trabaja el sistema el dispositivo? Compañero dice que es la plataforma o software sobre la cual trabaja el sistema operativo. Bueno, lo de plataforma lo apartamos. Pero lo de software sí. o sea, cada dispositivo necesita de un programa que nos ayuda a interactuar entre nosotros que somos los usuarios y el dispositivo. Si no existiera ese dispositivo no nos podríamos comunicar. O sea, ese es el programa que nos permite comunicarnos con el computador o con el dispositivo. ahí le decimos qué queremos hacer. Si no está el sistema operativo es cuando ustedes escuchan se dañó el Windows se dañó el Android se dañó el iOS y los distintos sistemas. O sea, eso es el enlace entre nosotros lo que nosotros queremos y lo que queremos que haga el dispositivo que vamos a utilizar. Aquí ustedes ven el segundo dibujo es el que identifica el Android. El Android hay muchas versiones. Entonces, las personas utilizan mucho el Android es el sistema operativo que utilizan la mayoría de los dispositivos que no son de la línea Apple. Llámese Samsung y otros dispositivos utilizan Android. Y la otra línea de la iOS es para los dispositivos Apple. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es Android tenemos la mayoría de los dispositivos, o sea, tenemos muchas aplicaciones disponibles, gratuitas, para probar, para hacer muchas cosas. En el otro sistema también hay algunas gratuitas y hay unas muy buenas, lógicamente, también son pagas, al igual que en el sistema Android. Por eso, de pronto, las personas terminan comprando dispositivos que utilizan Android porque es mucho más común, es más fácil de reparar, ¿sí? salen muchas versiones permanentemente, hay muchos más programas en los que los muchachos pueden trabajar o crear cosas. Entonces, esos serían dos sistemas en cuanto a los teléfonos. Algo adicional, el computador utiliza sistema operativo Windows, que es el más común en este momento, pero también tenemos el otro sistema, el mismo que utilizan los sistemas Apple. Entonces, cuando yo voy a instalar una aplicación en un dispositivo móvil, yo debo tener en cuenta qué sistema operativo trabaja. Eso como primer dato para tener en cuenta. O sea, debemos saber en cuál es el sistema operativo que queremos instalar para ver si la aplicación está o no está disponible. ¿Sí? Cuando me dicen una app, me están hablando de una aplicación. Cuando a mí me dicen, tú tienes instalada la app tal, me están hablando de una aplicación. Estoy utilizando el lenguaje más sencillo, nada técnico para que todos vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen, tú instalaste esta app, estamos hablando de que si instale una aplicación. Es decir, dentro de mis dispositivos yo puedo instalar las aplicaciones que yo quiera. Algunas son pagas, otras son gratuitas. Otras me dan tiempo de uso por determinado tiempo, digamos, 30 días, un mes, un año, o me dan aplicaciones donde no me dejan hacer todo. Por ejemplo, tomo una foto y me muestran cómo puedo mejorar la foto. Pero cuando ya hago todo el proceso de mejorar la foto, me dicen, bueno, para que esta foto la puedas descargar así como la modificaste, tienes que pagar. Porque nomás te dejo modificar los ojos, por ejemplo. Entonces, eso en las aplicaciones se da mucho. O sea, te dejan trabajar hasta cierto punto para que tú, digamos, midas las bondades, los beneficios de la aplicación y cuando ya tú quieres hacer más cosas, entonces cancela si te sirve. Si no, simplemente la quitas. Entonces, eso se da con los apps. Las apps o aplicaciones son programas. Es igual que lo que nosotros manejamos como un programa, solo que son programas que se han enfocado específicamente para dispositivos móviles. O sea, esa es la diferencia. Se van desarrollando para dispositivos móviles. Mientras que lo que nosotros conocemos como un programa se desarrolla en el PC. Se trabaja desde el PC. Esa es la diferencia entre esas dos cosas. También como concepto en el teléfono inteligente, tenemos los servicios web. Entonces, los servicios web sucede lo mismo. Yo puedo utilizar el teléfono como si fuera mi computador. no utilizo aplicaciones, sino que utilizo las páginas, los sitios web. Por ejemplo, yo puedo utilizar un navegador, escribo la dirección del navegador, puedo utilizar un buscador, el caso de Google, que es uno de los más conocidos. Google, buscador, ahí puedo utilizar la dirección o puedo escribir lo que quiero buscar. Mientras que en la aplicación me lleva a una app, me lleva a un sitio o a un trabajo específico. Los otros, buscadores, navegadores, son más generales para el tipo de información que vamos a ver. Continuamos, por favor. Bueno, ahí hablamos de los sistemas, de las apps, de la navegación web. Estamos hablando y hablamos de la mensajería instantánea. La mensajería instantánea, tenemos varios tipos de mensajería. Hay algunas que permiten enviar fotografías, por ejemplo, y que se borren en determinado tiempo. Que se vea una sola vez. ¿Sí? Son las cosas en las que tendríamos que comenzar a tener precaución con los muchachos cuando utilizamos este tipo de dispositivos. Porque el muchacho puede tomar la foto, la envía para ser vista una sola vez. Cuando usted quiera decir, muéstrame el teléfono para ver la foto, ya la foto no sale. Eso ocurre mucho con este tipo, con la mensajería instantánea. También tenemos que podemos enviar fotografías, enviar videos, todo eso tiene un tamaño. Pero podríamos utilizarla para enviar un PDF. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en las clases. Ahí menciono en Repelón, estuve en un colegio también trabajando. ¿Sí? Hice un ejercicio ya con los muchachos y me decían ellos, no, es que ya nosotros manejamos mucho los computadores y los teléfonos también. Lo que pasa es que en el colegio no los dejan traer. Y yo, bueno, para la próxima clase que voy a trabajar con ustedes, todos traen los teléfonos. Yo los autorizo que lo traigan. Lo primero que hice fue decirles que abrieran su correo en el teléfono. Les garantizo que el 80% no sabía su correo electrónico. O sea, se supone que deberían saber los ciudadanos digitales nacidos en esta era, todo lo demás, pero no sabían cuál era su correo electrónico. Y los hay, ¿cómo haces para trabajar? No, es que yo cuando compré el teléfono, cuando me lo dieron, creé la cuenta, la coloqué y más nunca la utilicé. ¿Sí? Eso es muy común. Yo les dije, si yo les voy a enviar el correo, ¿cómo lo vas a ver? En tu teléfono. No, no, aquí está el computador. Tú lo puedes ver en el mismo teléfono. Entonces, ahí comenzamos un proceso de enseñar a los muchachos a utilizar el teléfono de otra manera. O sea, ya comenzamos a utilizar el correo electrónico. Después que crearon el correo, muchos terminaron creando el correo nuevamente. Al crear el correo y ya saber la contraseña, entonces aprendieron cómo entrar y cómo salir del correo desde el teléfono y saber que el correo existe, porque algunos me decían, no, ese correo ya no se usa. Y yo, no, si lo estás utilizando todo el tiempo, lo que pasa es que tú no sabes utilizarlo. Comenzamos a trabajar con la nube. Cuando yo mencioné la nube, nadie sabía que era la nube. Ellos sabían que subían los archivos y que quedaban en algún lado, pero no sabían dónde estaban realmente. Entonces, ese concepto no lo teníamos claro, que era la nube para ellos. Entonces, a nosotros, la mensajería y ese tipo de cosas que hice yo, terminé enviándole mensajes a WhatsApp. como para ir enviándoles un manual, un paso a paso de cómo manejar el correo. Les envié un manual de cómo trabajar la nube. Porque, ajá, los conceptos que supuestamente ya estaban ahí claros, que yo creía que ellos lo sabían y ellos estaban seguros que lo tenían, el conocimiento no estaba todavía. vamos a hacer un pequeño ejercicio con el WhatsApp. Vamos a crear un grupo. Ya el grupo está creado, vamos a agregarlo a los miembros. Voy a pasar con mi teléfono para que ustedes capturen el código y se agreguen al grupo. Todos lo saben hacer, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, las encuestas, para que lo tengan en cuenta, siempre me escriben a veces a preguntarme eso. Yo intento crear una encuesta y no me la deja crear. una encuesta en WhatsApp. Bueno, para crear una encuesta en WhatsApp, lo primero que todo es que debemos estar en un grupo. En un grupo. O sea, las encuestas solo se crean cuando hay grupo. Si no estás en un grupo, tú solo no puedes crear una encuesta. Entonces, mínimo tienen que haber dos personas para poder crear una encuesta. O sea, un grupo de dos personas para poder crear una encuesta. Si no, no puedes crear una encuesta en WhatsApp. ¿Qué es lo que es lo que correcto? Correcto. Y solamente en grupos. Sí. Individual no lo puedes hacer. Entonces, las personas cuando van a crear las encuestas inicialmente se ponían con su usuario, intentaban crear la encuesta y no aparece la opción. Lo primero es que deben estar en un grupo para poder crear la encuesta. se mandó a descanso o acá. Ya, ya. Ya me puse porque queremos la encuesta. ¿Queremos la encuesta? Si. No empiezo. Sí. Ya. No. Vamos a ver. Gracias. Bueno, ¿listo? Ahora me presento y un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Yuli Paola Ramírez, soy magíster en psicología y mi línea es la investigación educativa. Y esto de la tecnología es algo que apasiona, que gusta muchísimo y que tenemos que estar todos actualizados. Entonces, esperamos que todos ya estén dentro del grupo de WhatsApp. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero yo quiero que… ¿Quién tiene idea de realizar una encuesta en un grupo? ¿Quién ha hecho el ejercicio? Profe, lo invito acá. Venga. Venga, sin pena, somos docentes. Bueno, el profe me va a colaborar y yo le voy a ir resumiendo paso a paso. Estamos aquí en el grupo que ya se creó para hacer esta actividad y vamos a ir a la parte donde está la X. Ahí está, encuesta. ¿Listo? Vamos a formular una pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta capciosa el día de hoy. Bueno, pero esa sería para nosotros, ¿cierto? No, para ustedes. Vamos a escribir, por ejemplo, la edad. Algo sencillo, la edad. Vamos a ver cómo estamos acá en cuanto a edad. Edad. Y vamos a hacer unas opciones de respuesta. Como sabemos que acá rangos, vamos a tener un rango entre 20 y 30. De 30 a 40. De 31 a 40. De 41 a 50. De 51 a 60. Yo también creo que llegamos hasta ahí, ¿cierto? Y de 61 y más. ¿Listo? ¿Listo? Y escribe y más. Sí, pero no vamos a decir más. Ya sabemos que es hasta los 70. ¿Listo? Permitir varias respuestas. Una sola respuesta por cada participante, exacto. Entonces, se desactiva el permitir varias respuestas y se lanza la pregunta. Ahora los invitamos a todos a que empiecen a contestar. ¿Sabe que ahí va saliendo quiénes van contestando? Mira cómo se va moviendo. Va la competencia entre 31 y 40, 41 y 50. Va ganando 31 y 40. Hoy, hoy todos son jóvenes. Digan la verdad. No nos quitemos los años. Eso es experiencia. Las canas es también experiencia. La compañera que acaba de llegar puede venir para escanear el código, porfa. Bueno, se gana el aplauso. Y bueno, profe, bien. Tiene idea. Así es, así es. Gracias. 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 Bueno, ahí hemos realizado una encuesta rápidamente, ¿verdad? A través del WhatsApp. Nos arrojó una estadística, nos dio unos resultados. A una pregunta calciosa. Nos dio los resultados rápidamente. Miren que, bueno, aquí lo hemos utilizado de una manera. Ustedes saben que en WhatsApp, actualmente, además de los grupos, también se pueden crear las comunidades. Las comunidades, sería para mantener por separadas las informaciones, digámoslo así, puede ser por grado, por áreas, pero pertenecen a un grupo general. Es otra forma de trabajarlo. En las comunidades, también se puede hacer la parte de encuestas, también se puede crear grupos de contactos, ¿sí? Para enviar información, notificar grupos de informaciones. Vamos a enviar un PDF al WhatsApp. Este PDF que les voy a mandar, lo vamos a utilizar ahora más adelante para otra actividad. Gracias. 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 Bueno, ahí envíe un documento WhatsApp. Es una actividad que vamos a hacer más adelante. Bueno, lo tienen como referencia para una actividad que vamos a hacer más adelante. ¿De qué trata el documento? Para que lo tengan presente. Un boletín ambiental. Correcto. Es un boletín ambiental, un PDF, un documento que descargué de una página web. Y ahorita vamos a hacer más adelante un ejercicio con ese mismo documento. Bueno, vamos a continuar con lo que indica las tecnologías móviles. Móviles, ¿verdad? Para hacer tecnología móvil, lógicamente lo primero es que debe ser móvil. En algunos sitios que hemos trabajado dicen, no, que nosotros aquí tenemos toda la tecnología móvil. Cuando vamos a ver, es un computador que está fijo, que no se puede mover de ahí en un sitio. Entonces, lógicamente ya no califica porque la idea de este tipo de dispositivos es que nosotros podemos llevarlos a otros lados. O sea, podemos ubicarnos en un patio, trabajar, podemos trabajar en una cancha del colegio, ¿sí? Donde esté el internet más cercano. En algunos sitios me ha tocado que el internet está debajito del palo de mango, entonces nos vamos con las tablas debajo del palo de mango, porque esa es la idea de los dispositivos. Hay algunos que el internet solo funciona en la puerta. Hasta ahí llega el internet. No llega dentro de los salones. Entonces, por eso es la idea de los dispositivos móviles, es que en un momento dado no restrinjan el uso de las conexiones, que es la segunda parte, la conectividad. La conectividad nos debe permitir o nos permite a nosotros comunicarnos con personas que están fuera de este ambiente. Lógicamente nos podemos conectar con los que están aquí, pero la parte de conectividad nosotros nos debe permitir estar fuera del ambiente donde estamos en este momento. O sea, yo puedo comunicarme con alguien que está en España, con alguien que está en el centro comercial del frente. Eso es la parte de conectividad, que es lo que está en este momento la administración tratando de mejorar, que haya conectividad para que pueda llegar toda la información a los colegios, o sea, que le pueda llegar el wifi que tanto se necesita para poder seguir utilizando este tipo de dispositivos y este tipo de trabajo. Hay muchos jóvenes, me daba cuenta que cuando en el municipio de Uruguay, por ejemplo, vi que muchos muchachos lo que hacían era que cuando llegaban al colegio era que se conectaban a internet. Ahí entonces se actualizaba el WhatsApp, se actualizaban los videos que iban a ver, la tarea, o sea, ahí era donde estaba realmente, porque en la casa tenían poca conexión o nula, o sea, la poca que tenían era para consultar los trabajos, entonces que el papá no lo prestaban. Recuerdo el caso mucho de un muchacho que yo lo llamaba para que me diera los datos para matricularlo en el proyecto del SENA y me decía, profe, me tiene que llamar en la noche. Y yo lo llamé un día en el día, o sea, lo llamé en horas del día y resulta que me contestó el papá. Y el papá me decía, no, es que ahora no se lo puedo pasar, porque es que yo estoy en el monte y yo me traigo el teléfono. O sea, el papá se llevaba el teléfono para el monte, cuando llegaba en la noche era que los demás tienen acceso al teléfono para hacer las demás cosas. Entonces, lo que se pretende o lo que se quiere a un futuro es que en nuestras instituciones exista esta parte que es la conectividad para los dispositivos. como en algunos municipios donde hay una antena grande en el pueblo y todo el mundo se conecta y vemos en la noche a la gente alrededor de la antena, ¿cierto? ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál? Ah, en Tubará. ¿Cuál? Ah, en Tubará. ¿Y ahí hay una sola señal que funciona o no? Sí, claro. Claro. Sí, a mí me pasaba mucho eso, que hay municipios donde no entra la señal de un operador, sino solamente todo el mundo, todos en el municipio tienen Tigo porque Tigo es el que funciona y llega uno con un movistar y el teléfono no le sirve. Sí, eso también es otra cosa, o sea, la falta de antena, ahora eso se supone que ha mejorado un poco porque hay un cierto convenio entre, si no me equivoco, es Movistar, Tigo y Wong, que hay algo que se llama RUNING, que es el paso de señal de una antena a otra. Entonces, si tú tienes Wong y en el área donde estás tu teléfono no funciona, tu teléfono automáticamente se conecta a la antena del otro operador, siempre y cuando tenga activada esa opción de RUNING. RUNING. Eso aparece en los teléfonos y uno lo activa y se supone que hace paso de antena. Bueno, continuando acá, inicialmente era para cuando está fuera del país, pero ya ellos lo tienen para trabajarlo internamente. Les digo porque yo me muevo en los municipios y eso me ha ocurrido. Bueno, continuando, los dispositivos móviles deben garantizar o garantizan lo que se llama la accesibilidad. La accesibilidad quiere decir que debe estar disponible o debe ser compatible para que todas las personas puedan trabajar en ellos. Estamos hablando que si la persona es muda, por ejemplo, debe haber una forma en que lo maneje, táctil, ¿verdad? Si la persona no puede ver, el dispositivo debe leer por él. Y eso también lo tenemos aquí. O sea, tenemos opciones en que el dispositivo nosotros, en el Word básico que nosotros tenemos en cualquier equipo, el Word nos puede leer lo que está escrito. Solo que nosotros a veces no activamos esas opciones. ¿Sí? O no lo sabemos activar o cualquiera de esos motivos. Pero hay una función que se llama BOSS. La función BOSS nos permite y nos va leyendo todo lo que está ocurriendo en el teléfono, en el dispositivo, hasta en el mismo computador. Entonces, los dispositivos inteligentes deben garantizar la accesibilidad. Ahora, la interactividad. La interactividad quiere decir que podemos tener una comunicación permanente con una persona que está por fuera de dispositivo a dispositivo. Entonces, nosotros regularmente tenemos interactividad, o sea, podemos interactuar con alguien. Un ejemplo muy fácil. Cuando trabajamos en Meet, alguien pone o coloca el trabajo y los demás estamos viendo. En Zoom, lo mismo. Todos podemos hablar, ¿verdad? Y en algunos casos podemos hasta modificar. Una pregunta para todos. ¿Quiénes han subido alguna vez un documento para trabajarlo en línea? ¿En qué programa? Google Docs. Google Docs. Correcto. La plataforma de Google es una. ¿De qué otra forma lo comparten? Un documento en línea, para que puedan trabajar varios al tiempo. ¿En Whatsapp? En el Drive, ¿verdad? En el Drive también es parte, Google es parte del Drive. ¿El Drive qué es? Una nube. ¿Y hay algo diferente al Drive? Si hay otro, ¿verdad? Si hay varios. Drobos, OneDrive. Incluso ustedes pueden pagarlo por aparte. Bueno, ahorita hablamos de esa parte. Los dispositivos móviles, o la tecnología móvil, también debe garantizar que sea multimodalidad. Es decir, que permite entrar a sitios, sean aplicaciones, sean programas, que no tengan un uso específico, sino que se puedan ver muchas cosas, trabajar muchas cosas sin ser una específica. Un caso de ese tipo, el programa o la página de YouTube o la aplicación de YouTube. YouTube no tiene una temática específica. Ustedes en YouTube pueden encontrar de cómo hacer un arroz de camarón hasta cómo calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Podemos encontrar una diversidad de temas. Y eso se da como multimodalidad. O sea, no hay un tema específico, sino algo muy general. Y todos los temas son bienvenidos. Eso debe manejar un dispositivo móvil. Bueno, seguimos. Bueno, aquí hay unos ejemplos que yo creo que la mayoría los ha trabajado. Yo pensaría que sí. Son aplicaciones que se pueden utilizar tanto en dispositivos móviles o dispositivos inteligentes y también los podemos trabajar en el computador. Yo generalmente a los profes les recomiendo cuando van a utilizar este tipo de herramientas que hagan su ejercicio en el computador, lo lleven montado en el computador y cuando lo van a compartir con los estudiantes ya tengan todo organizado y solamente sea que el estudiante entre con el dispositivo móvil. Sin embargo, nosotros todo esto lo podemos trabajar también con el dispositivo móvil. Pero de pronto por comodidad a los profes les es mucho más fácil desarrollarlo en el computador y luego solo llevar el ejercicio para hacerlo en el salón de clase. Duolingo es el que maneja los cursos de inglés. Yo digo inglés porque es el que más usamos aquí, pero Duolingo tiene de muchos idiomas. tiene otras funciones como en las áreas temáticas, matemáticas, tiene algo de ciencias. Es conocido más por el inglés. Entonces ahí la persona puede entrar, hacer su curso al ritmo que quiere, cómo lo quiere llevar, tiene calificaciones, avanza niveles y demás cosas. Esta es una aplicación donde nosotros podríamos fácilmente crear un ejercicio para trabajar en clase, reforzar una temática. Por ejemplo, los profes de la primaria, que hay muchas instituciones donde el profe de la primaria le toca ser profe de inglés, ¿verdad? y no es licenciado en inglés y no tiene mucho conocimiento de inglés, pero tiene que dar inglés. Entonces, esta es una buena alternativa de uso. ¿Sí? Un programa como este. Lógicamente, el profe previamente debería trabajar Duolingo, ver cómo funciona, cómo es la aplicación, cuál es el tema que estoy buscando para decir al muchacho ubícate en este tema que este es el que vamos a trabajar nosotros. No llegar allá de pronto a experimentar. ¿Sí? Correcto. Entonces estamos diciendo que ya está trabajando la parte temática fuera de los idiomas que incluyeron otras áreas más, correcto. La segunda aplicación que está ahí como aplicaciones sugeridas es la de Canva. Yo creo que la mayoría ha trabajado en Canva, ¿verdad? ¿Qué hace Canva? ¿Qué hace Canva? Bueno, Canva es una aplicación para diseño gráfico, creación de tarjetas, videos, creación incluso de GIF, archivos GIF, también sirve. Bueno, nosotros desde Canva podemos crear nuestras presentaciones y hay algo muy particular es que la podemos hacer interactivas. Ya se vuelve una presentación muy interactiva. Hay algo que yo siempre critico a los profes. Aquí hay un ejemplo, bueno, no tan ejemplo, pero sí, yo lo critico mucho. Es cuando colocamos mucho texto para una diapositiva. cuando colocamos mucho texto, la persona se cansa, se cansa de leer. O sea, si colocamos todas nuestras presentaciones, todas las diapositivas, texto, la que sigue texto, la que sigue texto, la que sigue texto, llega un momento en que la persona dice, no, pero déjamelas ahí, yo leo y no hacemos nada. Entonces, las presentaciones deben ser interactivas, es decir, deben tener imágenes, gráficas que agilicen o que sean portadores de alegría para trabajar, o sea, me distrae la mente. Mientras que el texto siempre me va a tener ahí hasta llegar un momento en que ya me canso de leer. Entonces, la sugerencia es poco texto, colores que se puedan ver desde lejos. Hay personas que hacen la presentación y muy bonita con los colores claros y todo al comienzo, pero la está viendo él en su computador, pero cuando ya la proyecta, que están todos en un salón, ya no se ve. Entonces, ahí se distrae todas las personas. Bueno, además del Canva, podemos crear presentaciones y todo lo que ustedes quieran en él, es muy interactivo, podemos incluir gráficas, videos, todo lo demás. Cuando pagas la cuenta, es mucho mejor. Tienes acceso a más herramientas. Tenemos Google Classroom. ¿Alguien lo ha utilizado? Tenemos dos personas por acá que lo han utilizado, tres personas creo, como cuatro o cinco personas por ahí que lo han utilizado. Bueno, nosotros en Google Classroom, ahorita vamos a hacer un ejercicio con él. Nosotros podemos crear mi clase virtual. Si muchos profes ahora en la pandemia manejaran este programa, verán que todas sus clases las podían colgar ahí y no trabajar tanto como les tocó en algunos casos que editar la clase, que armar todo. aquí se armaba una clase, se publica y la puedes evaluar enseguida. ¿Sí? Y es mucho más fácil de hacer que otras cosas que nos inventábamos nosotros en la pandemia. Y Classroom tiene una ventaja, es gratuito. Con tener un correo de Gmail ya ustedes tienen acceso al Classroom. O sea, solamente con que tú tengas tu correo Gmail, abres tu correo y dentro del correo ya tienes acceso a crear una clase en Classroom. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio con él. Bueno, la integración de los recursos digitales quiere decir que tenemos que buscar la forma de generar mayor entendimiento, apropiación del conocimiento para los jóvenes. Habemos profes, digo habemos porque yo estoy en el grupo de los profesores, que la información la manejan generalmente muy teórica, mucho texto, mucho concepto y resulta que hay jóvenes que no aprenden de esa manera. Entonces, tenemos que idear la manera en que nosotros podamos enseñar de formas distintas. De formas distintas es que vamos a incluir videos, vamos a incluir gráficos, ¿verdad? vamos a incluir sonidos, pero eso no lo podemos hacer con nuestra educación tradicional en el tablero, a menos que lleves la cartelera y ya, ¿verdad? pero si yo puedo utilizar un video para generar interés en el estudiante o puedo mandar un video en un grupo como el que tenemos ahora. O sea, ya nosotros creamos un grupo, fue fácil de crear el grupo y en ese grupo yo puedo enviar videos. ¿qué voy a tener en cuenta si voy a enviar videos a ese grupo? ¿Qué sería lo primero? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué más? Que tenga un... que pueda ser viable para que los estudiantes o el grupo de personas que... Tener en cuenta la población a quien va dirigida. ¿Qué más tenemos en cuenta si yo voy a enviar videos a WhatsApp para trabajar con mis estudiantes? ¿La conectividad de ellos? Perfecto. ¿El tamaño? Eso. ¿Cuánto pesa un archivo? Bueno, a esa parte iba. Cuando ustedes buscan videos que van a enviar a contenido de WhatsApp, a veces el profe busca el video que se ve más bonito en YouTube. ¿Sí? Y resulta que el video pesa mucho. El término pesa, creo que lo conocemos todo acá, que le hemos dado a lo que es el tamaño de la capacidad de los archivos. ¿Verdad? Entonces, si el video es muy grande, yo le digo pesa para que lo entendamos ahí, si es muy grande, no lo va a poder correr. Sus datos no le van a dar para ver el video. Va a ver todo el tiempo la esfera dando vuelta ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entren a YouTube a descargar un video, recuerden que hay varios tamaños para descargar. Hay que buscar videos que trabajen 640 por 480. Ese es el tamaño donde el video, o sea, no tiene mucha calidad, pero si lo van a ver en un dispositivo móvil, sí se aprecia bien. En otros dispositivos de pronto se va a ver que el video no tiene muy buena calidad, pero en un dispositivo móvil 640 por 480 sí se puede ver perfectamente. Y es un archivo que la diferencia en cuanto al tamaño que ocupa es bastante. Por ejemplo, un video que esté en HD, muy buena calidad, perfecto para la clase, puede llegar a pesar un giga, dos gigas, mientras que un video de estos puede llegar a pesar, pónganle ustedes, 4 o 5 megas. O sea, es una diferencia muy alta y el muchacho sí lo va a poder ver en el dispositivo. Entonces, cuando vamos a utilizar el WhatsApp para enviar video, para enviar documentos, hay que tener en cuenta el tamaño. Entre menos tamaño tenga, va a ser mucho mejor para que lo puedan ver en cualquier dispositivo. ¿Preguntas hasta el momento? Después hago el examen. Bueno, seguimos acá. Lo que estábamos hablando ahora, que los recursos que utilicemos deben ser recursos que motiven. No vamos a mandar un video donde hay un señor hablando, un argemiro hablando ahí, pónganle ustedes media hora, el niño se pierde. O sea, puede que de pronto los dos minutos, los dos primeros minutos del video lo va a ver, pero ya después se aburre de ver a alguien hablando, hablando, hablando todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, la sugerencia es utilizar contenidos que sean motivantes. lógicamente depende del grado al que le esté enviando. Por ejemplo, a un estudiante de 11 yo le puedo enviar una pequeña conferencia, ¿verdad? Pero a un niño de primaria no le voy a enviar algo así. Profe, desde ahorita lo escuché cuando usted nos dice que debemos de llevar la información al estudiante de otra forma, como más entretenida, más divertida y que sea igual de educativa, ¿cierto? En eso estamos claros y creo que todos apuntamos a eso de una u otra forma. El problema es que de pronto nosotros acá en los procesos educativos buscamos esas estrategias pero al final el material que nosotros estamos preparando que son los estudiantes son evaluados de una forma estandarizada y de pronto usted nos dice que y es cierto cuando uno está hablando mucho o los colocan mucho a leer cinco minutos y ya listo porque no tienen el hábito de lectura pero la prueba que ellos les aplican son nueve horas leyendo que son cuatro horas y media una jornada y cuatro horas y media otra y el gobierno no cambia ese metabolismo ahí entonces estamos como que peleando una pelea ahí como que de burro amarrado con tire suelto por decirlo así. Bueno esto que estábamos hablando con el profe tiene mucha realidad sin embargo bueno yo participo mucho en procesos de preparación para la prueba IFES ¿sí? y les aseguro que hay una cantidad de material online que nos sirve para eso para que el estudiante pueda leer y contestar ahí mismo lo que pasa es que los muchachos tienden mucho a cansarse del papel del libro pero cuando nosotros se lo mostramos de otra forma obtenemos otros resultados no quiero decir que lo que usted me dice profe está mal no si es correcto o sea los muchachos a nosotros la prueba IFES nos está calificando por competencias y nosotros debemos desarrollar la competencia lectora entre otras cosas la competencia lectora de pronto sería buscar otra manera de desarrollarla con dispositivos por ejemplo yo con lo que les acabo de enviar por ejemplo el pdf a los muchachos les gusta mucho que se lo manden pdf y que no se lo den hoja en fotocopia la fotocopia la terminan botando el pdf en cualquier momento ellos abren dan el tamaño que quieren leen buscan imagen y en algunos casos hasta pueden hacer las anotaciones hay que en el pdf uno saca la guía y va anotando cosas pero lógicamente ese es un hábito que hay que crear si porque hay software por ejemplo de evaluación de preguntas del IFES incluso la misma página del IFES tiene tiene eso hay una página en el IFES perdón tienen una aplicación que se llama IFES no no es IFES iterativo porque esa es la página de consulta pero ellos tienen una página solo para que el estudiante pratique pratique y puede hacer la simulación de la prueba para que la No, no, así es difícil, incluso yo conozco profes, amigos que se ponen, estamos haciendo un trabajo grupal, tú léete esta parte, yo leo esta parte y cuando volteo está dormido, ¿cierto? Sí, sí, eso es muy común, o sea, ahí nos toca ingeniarnos, o sea, armar estrategias lógicamente para eso, hay software, exacto, hay unos que nos muestran video, distintas maneras de hacerlo, computadores para educar. Correcto, sí, o sea, bueno, ahí nos toca como ingeniarnos lo que vamos trabajando en esa parte. Bueno, nosotros tenemos, yo no sé, de todos los colegios que visité, que vi las salas de informática, yo creo que nunca he visto uno, creo, no me crean el 100%, creo que nunca he visto uno que tenga la pizarra digital funcionando. Todas están dañadas, nada más las tienen como para proyectar. Y yo le pregunté, ¿en algún momento la usaron? Me dijeron, no, porque nadie la sabía usar. ¿Sí? Me ha pasado, o sea, yo pregunté, no, nadie la usó porque eso lo pusieron en la sala de informática y el profesor de informática no lo usaba y los demás profesores no lo usaban y ahí se dañó, sin uso. Eso ocurre mucho, bueno, a veces no nos dan la capacitación, mueven al profesor de sitio, el que sabía manejarlo y no le entregó la capacitación al que quedó, porque a veces somos egoístas en esas cosas. Bueno, entonces hablamos de que debemos utilizar los distintos recursos para eso, para garantizar el aprendizaje de los muchachos. Tenemos otra actividad ahora, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí viene una actividad? Sí. Ok. Sí. Tenemos una actividad. ¿Quiénes han trabajado la inteligencia artificial? Sí. ¿Estas que están aquí? Bueno, ¿quién me puede decir la diferencia entre esas? ¿Alguien sabe la diferencia entre esas tres? Bueno, una de las primeras partes es el costo. Hay unas que, por lo menos para tener el chat GPT, te cobran para tener la versión más Gemini. Hay unas versiones gratis. La de Microsoft sí te deja hacer bastantes cosas, hasta con el mismo celular. Pero la del chat GPT hay cosas que tiene limitadas, porque cobran. Pues, en mi conocimiento, la principal diferencia es la empresa creadora, porque la Gemini es de Google y la otra es de Microsoft. Bueno. Chat GPT da una versión gratuita, ¿verdad? Se enfoca más en los textos, en la parte gratuita, ¿verdad? Sin embargo, tiene mayor análisis. Gemini, que es la de Google, tiene una ventaja muy grande. Es que permite analizar páginas web o documentos PDF. PDF, sí, no tiene restricción de derechos de autor. O sea, si yo quiero que me analice un PDF que está en una dirección, él me lo puede analizar, la de Google, siempre y cuando no esté restringido por derechos de autor o él considere que es una información que no se debe publicar. Me dice, no la puedo analizar. Pero si es una información libre, sí me deja analizar el contenido. La de CopyLob, la de Microsoft, genera imágenes. Yo le puedo decir que me genere una imagen. La de Gemini también. Bien, solo que la de CopyLob tiene mayor calidad. Él envía para un lado, exacto. Correcto. ¿Hacemos un ejercicio con eso? ¿Ya lo saben trabajar todos? No. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Yo lo voy a hacer en el computador. Pero ustedes lo pueden hacer en el celular también. O sea, ellas se pueden instalar todas en el celular. Y si no la pueden instalar, la pueden ejecutar también desde el programa, o sea, desde un navegador. Y estoy haciendo un proyecto, o estoy realizando un proyecto con estudiantes de segundo grado. Sobre el río Magdalena. Y la contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental. Eso que estamos haciendo en este momento es especificarle un rol. O sea, darle un contexto. Decirle a él quién es la persona con la que está trabajando. Y ya él me va dando la información. Miren. Ya él me... Todavía no le he preguntado nada y él me está sugiriendo cosas. ¿Por qué? Voy a... Yo le doy un contexto de lo que quiero. Ya él me dio toda la sugerencia, ¿verdad? De lo que estaba en el contexto que le di. Ahora le voy a preguntar. ¿Qué actividades me recomienda para los niños de segundo grado? ¿Qué actividades me recomienda para los niños de segundo grado? ¿Correcto? Miren que ya están las actividades. Ya me las dio. ¿Qué actividades me recomienda para los niños de segundo grado? Y ahí me dice que las actividades recomendadas, las introductorias serían cuentos y leyendas, que narren cuentos tradicionales relacionados con el río y sus habitantes. Esto despertará la curiosidad, creará vínculos emocionales con el tema. Dos. Dibujo y caricatura. Dibujo y pintura. Mapas sencillos. ¿Sí está para el segundo grado? Profes de primaria, ¿qué me dicen? ¿Sí es adecuado para el segundo grado? Sí. ¿Sí? 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 Entonces, la inteligencia artificial hay que enseñarle. O sea, él va a trabajar y lógicamente, cada vez que yo le haga preguntas y le dé temas sugeridos, él me va a ir sugiriendo temas según el contexto que yo le estoy dando. O sea, como ya yo le di ese contexto, las preguntas que yo haga van a venir relacionadas con ese contexto, salvo que yo le diga, quiero un tema nuevo. Si yo tomo un tema nuevo, nuevamente le doy contexto y él sabe que va a trabajar sobre esta nueva temática. Si no, siempre me va a venir a hacer sugerencias sobre esto que está aquí. Quiero crear una imagen. Una imagen de río. Entonces, hay que ser claros con los términos que utilizamos. Como necesitamos una imagen, le voy a decir crea para que él haga. El primer verbo es crear. Crea. Quiere quitar quiero. Con lo que crea, o sea, es la orden. Una imagen del río Magdalena. Y su fauna. Vamos a ver qué nos da. Miren, ya creo la imagen. Ya de ahí sería descargar la imagen y ya colocarla en mi examen para imprimirla. Y si yo pido otras cosas adicionales, también las coloca. O sea, en lo que yo especifique, él me genera la imagen. ¿Ya lo tienen en sus teléfonos? Ahí les sirve. Por ejemplo, la planeación se agiliza bastante con eso. Bueno, ¿y cómo lo haríamos con los muchachos? Ya yo, si le digo al muchacho o al joven, vamos a utilizar la inteligencia artificial. Ya no le voy a decir, pregunta, ¿qué es esto? ¿Cierto? 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 Porque ya sabemos que el concepto está ahí. ¿Cómo lo podríamos utilizar? ¿Quién tiene idea? ¿Cómo sería el uso? Ya no le voy a preguntar, ¿qué es una casa? Ya le debo preguntar, ¿qué contiene la casa por dentro? O ayúdame a desarrollar esto. Por ejemplo, yo ahí puedo tener una introducción. Vamos a decirle que nos haga una introducción. Yuli, porfa. Vamos a decirle que nos haga un guión para una clase de una hora. ¿Ah? 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 De la temática que estamos hablando. Colócale así nada más. Gracias. Entonces, miren que ya ahí creó la actividad. La dio por tiempo. No tenemos que perder mucho tiempo pensando en eso. Y aprovecharlo en otras cosas. Los profes que demoran una hora en la casa planeando, dos, tres horas. Se aprovecha el tiempo para otras cosas más. Bueno, esa era Géminis. Profe, tengo una pregunta que, bueno, me está sucediendo y no sé cómo enfrentarla, la verdad. Yo les expliqué a ella cómo se realizaba un ensayo argumentativo, la estructura y todo lo que conlleva eso. Y, bueno, la actividad evaluativa, o sea, ya la última, era realizar o crear un ensayo argumentativo. Le di un tema específico para todas, pero al momento de revisar, todo está de acuerdo a la inteligencia artificial. O sea, yo, exactamente, lo hicieron de esa manera. Mira, ¿cómo evalúo yo ahora ese proceso? Porque se supone que nosotros trabajamos en clase, se hizo una modelación con un ejemplo, no se utilizó inteligencia artificial. Y lo más lógico era que ellas no lo utilizaran, pero eso era algo imposible. O sea, ya los he revisado y la gran mayoría tiene el ensayo de la inteligencia artificial. ¿Cómo evalúo yo ahora esa parte? Bueno, cuando nosotros hacemos una actividad y queremos saber si el alumno comprendió, si hay comprensión de trabajo, lo primero que nosotros pedimos es que argumenten. O sea, nosotros podemos mandar a hacer la actividad, el alumno lo puede hacer así, pero yo voy a evaluar y la forma en que evalúo es argumentando. Sí, yo le expliqué qué era lo que quería que me dijeran ahorita. Cuando mandó a hacer un trabajo y voy a utilizar la inteligencia artificial, previo a eso, yo puedo explicarle lo que hizo la profe, las partes del ensayo. Sí, y el estudiante me hizo el trabajo en la inteligencia artificial. ¿Cómo le voy a decir que me argumente? Yo le digo ahora, bueno, en eso que me trajiste, señálame dónde está la introducción, dónde está el desarrollo, dónde está el planteamiento, dónde están las conclusiones. Él lógicamente debe leer todo para argumentar, o para argumentar la respuesta, porque la inteligencia no arma el esquema y no le dice cuáles son las partes. Correcto, o sea, lo mismo debe hacerlo en la inteligencia, o sea, si se la hicieron, él debería identificarlo en lo que le hicieron en la inteligencia artificial. Correcto, sí. Profe, una pregunta. Con las indicaciones que nos está dando, yo inmediatamente descargué la aplicación Gemini en mi celular, y ahora me está pidiendo lo siguiente. ¿Cambia Gemini desde asistente de Google? Si cambia Gemini, asistente de Google dejará de ser el asistente activo en este dispositivo. Gemini no admite todas las funciones de asistente de Google. Entonces, me está pidiendo que si lo cambio, voy a dejar de utilizar otra herramienta que ya tiene el celular. Entonces, ¿cuál me conviene más en este caso? Porque acá dice, si te quedas con asistente de Google para que puedas hacer lo siguiente, usar las rutinas de asistente, traduce conversaciones en tiempo real. Pero si cambio a Gemini, para que puedas hacer lo siguiente, redactar correos electrónicos, publicaciones y mucho más. Facilita el aprendizaje, configura alarmas, cronómetros y recordatorios y mucho más. Entonces, ¿qué me recomienda? Bueno, si ustedes no quieren instalar la aplicación permanentemente, la pueden ejecutar como programa, que fue lo otro que les dije. O sea, no necesariamente tengo que instalarlas todas. Yo puedo ejecutarlas desde el navegador. Vamos a hacer la prueba por acá. Ahí en el tablero, yo solamente la ejecuto y no queda instalada. Y me deja trabajar las funciones. Y en el celular también. O sea, usted entra al navegador, al Google, y escribe Gemini's ahí y la puede ejecutar sin que se instale. O sea, cuando tengan la duda, ustedes la pueden ejecutar desde ahí sin instalarla. Escríbalo, profe. Gemini, ahí. Ah, bueno, ya está. Miren, esa no está instalada en el computador. La estoy ejecutando desde el navegador, desde la página. En el celular también se puede hacer lo mismo. Sí, o sea, me permite manejar desde ahí todo sin tener que instalarla. Porfa, vamos a ver esta. Copiló, acá abajo. ¿Es esta que está? No. Esa es la otra inteligencia artificial. Copiló, también se ejecuta sin tener que instalarla. Esta pertenece a Microsoft. Si no se las deja ejecutar, ustedes pueden iniciar la sesión desde su correo de Hotmail. O sea, abren el correo de Hotmail, inician la sesión y después ejecutan la aplicación. Y sí se los deja trabajar. Profe, que le abres el navegador. Abajo, abajo. Ese. Y ahí lo tiene. Exacto. Sí, igual el de Google. El WhatsApp también lo tiene. Ajá, en Meta. El de WhatsApp tiene unas limitaciones. Sí, claro. Está iniciando. Bueno, volvámoslo a colocar. El que teníamos, ese. Hay para que todo se... Lo que pasa es que el navegador que más utiliza la persona es Google. Exacto. Bueno, miren que aquí yo le coloqué el documento que les envía a ustedes. El PDF, yo le coloqué en la dirección donde está. De donde yo lo descargué. Me dice que directamente no puedo analizar. ¿Cómo se hace la opción aquí? Yo le escribo, ayúdame o analízame el siguiente link. Dos puntos y coloco el link o enlace. Dos puntos. Y ahí el enlace. O sea, eso lo puedo hacer con libros. Ustedes saben que hay páginas donde hay libros, está el PDF. Y él me hace la misma revisión. Bueno, este no lo hizo, ¿verdad? Yuli, por favor, perdona. Copia la misma pregunta que... Copia la pregunta de arriba completa. Todo. Y ahora haz lo mismo en donde estábamos trabajando ahorita, en Géminis. Miren lo que hizo. O sea, yo le di la dirección PDF donde estaba el documento. Lo he pegado acá en Géminis. Y le dije que me analizara el documento. Ustedes se imaginan cuando les tocó hacer el proyecto de grado de la universidad, que tenían libros inmensos que leer. Si tuvieran esta herramienta, si estaba el libro en PDF y solamente yo le tenía que decir, analiza tal aspecto y él me daba el resumen. ¿Cuánto tiempo en nuestra vida nos hubiéramos ahorrado, ¿verdad? Ahora, ya le hice el análisis. Y del análisis, yo le puedo hacer preguntas. Hay una inteligencia artificial que no he mencionado y que varias personas me la han recordado. Es la inteligencia artificial que tienen en el mismo WhatsApp. El círculo que aparece ahí, el meta, correcto, el círculo que aparece ahí, que es el meta, nos ayuda con muchos temas. Es un poco más limitado. No tiene toda la capacidad de las otras inteligencias que hemos visto, pero sí es una ayuda muy idónea para el salón de clases. Si el estudiante tiene que investigar algo, algo rápido, algo sencillo, podemos utilizar esa herramienta. El meta y trabaja bastante rápido. Esa es la ventaja que él tiene. Que por ser más pequeño, es mucho más ágil en cuanto a los resultados que nos da. Entonces, les decía, ese sería el complemento. Bueno, en cuanto a, cerrando el tema anterior, en cuanto a ser prácticos, para nosotros, que necesitamos resumen o cosas similares con PDF, sugerencia, el Gemini. Y además nos permite ingresar a otras páginas. Es decir, si yo tengo una página web, le especifico la página, él me analiza, me revisa documentos, puede incluso crear resumen, lo que ustedes quieran trabajar. En cuanto a gráficas, tenemos mejor calidad con el copilop. Las gráficas tienen mejor calidad en ese aspecto. El análisis es bueno, pero tiene la limitante que no permite analizar ni PDF ni otras páginas web. Solamente en lo que le vamos transcribiendo. Es muy bueno transcribiendo. Y con respecto a la composición de textos, el CHAP GPT tiene mayor desarrollo, es más analítico y nos da más alternativas de trabajo. Ahí con esas opciones ya ustedes escogen cuál les sirve en determinado momento. Lógicamente, si ustedes no quieren, no los instalan. Los pueden ejecutar desde el navegador. Y pueden trabajar ahí sin tener que instalarlo. Bueno, ahora continuamos por acá con las características que debe llevar o las características que se sugieren debe llevar un recurso digital. Hablando de eso, hablamos que lo que decíamos ahorita, nosotros mandamos al estudiante una copia en PDF, una fotocopia de un material que está ahí transcrito, que no tiene imágenes, que no tiene video. Y el estudiante no se motiva. Es importante utilizar recursos multimedia. Entonces, cuando hablamos de recursos multimedia, debe tener estas características. Los recursos multimedia están compuestos por imágenes, textos, audio, video, animaciones, y demás cosas que pueden despertar en el estudiante el interés para apropiarse del conocimiento. Lo otro que se debe tener en cuenta para los recursos es que sea interactivo, que estábamos hablando ahorita. O sea, que si yo presiono aquí, me lleve a otro lado. Si el estudiante quiere acercar la imagen, puede acercarla. En los recursos interactivos, hay muchos recursos que se pueden descargar de internet. Y tenemos la página para nosotros los maestros. Bueno, la página que creó el gobierno, ¿cuál es? Donde podemos bajar recursos de todo tipo. Colombia Aprende, perfecto. En Colombia Aprende hay muchos recursos interactivos que podemos descargar y no son muy pesados. Los computadores, estos de computadores para educar, que entregaron, tienen preinstalado una cantidad de materiales que también se pueden utilizar para desarrollo de clases en las distintas áreas. La accesibilidad de la que hablábamos ahorita, estamos hablando de que los recursos no deben ser dirigidos a un solo grupo de personas, debe tener acceso a todas las personas, es decir, que todos mis estudiantes deberían tener acceso a esos recursos. Entonces, con eso estoy diciendo que si yo llevo un material a mi salón de clases y tengo un estudiante que no puede escuchar, yo debo garantizarle de alguna manera que el material que llevo, si los otros están escuchando, él de alguna manera debe tener acceso. O sea, que le lleve la lectura, o sea, de alguna manera él debe tener acceso a esa misma información. La flexibilidad, estamos hablando de que los recursos puedan cambiarse, podamos modificarlos, no ser cerrados en cuanto a lo que se va a trabajar con los documentos. Entonces, esa apropiación del conocimiento debe ser un poco más profunda. Y hablábamos de la portabilidad, es que los documentos o la información que trabajamos puedan llevarse, puedan, estamos hablando de que podemos utilizar una memoria, que podemos mandarlo por WhatsApp, que podamos enviarlo por correo electrónico, ¿sí? O sea, los documentos no deben ser para un solo sitio, o sea, documentos que vamos a trabajar, paquetes de información, fotografía, todo eso. O sea, debemos garantizar que el estudiante se pueda llevar la información. Tenemos algo que se llama los cursos virtuales. Los cursos virtuales, similar a lo que ustedes van a trabajar, que tenemos un híbrido acá, ustedes van a trabajar una parte presencial y un desarrollo virtual. Pero nosotros podemos crear nuestras clases virtuales, o sea, hablamos de cursos virtuales, pero podemos crear clases virtuales. Eso con el objetivo de profundizar, mejorar, ¿sí? Los conceptos que puedan tener los muchachos. Para eso es propio la plataforma Classroom. Vamos a hacer un ingreso al Classroom para los que no sepan dónde está, cómo puedan trabajarla. ¿Sí? Vamos a hacer algo ahí corto con Classroom. Vamos a minimizar Classroom. La diapositiva para mostrarles dónde queda Classroom. Acá en el Gmail no es en este. Ahí. Ahí. Ya. Es ahí. Bueno. Este es mi correo. Inicie la sesión. ¿Sí? De Google. Gmail. Con ustedes iniciar, ya tienen acceso al Classroom. Acá donde están los nueve puntos, hacen clip y él les muestra las herramientas adicionales que ustedes tienen que se podrían trabajar. O sea, todos tenemos ese acceso ahí. Entonces, ahí tenemos Classroom. Hacemos el ingreso. Me pregunta con cuál correo voy a trabajar. Me dice si voy a unirme a una clase que ya está creada o si voy a crear una clase nueva. En este caso, vamos a crear una clase rápidamente para que veamos el proceso, los acuerdos de lectura. Me pregunta el nombre de la clase. Me pregunta la sesión, materia y el aula donde voy a trabajar. Esa información la describo de acuerdo a la clase que voy a crear. Inventemos una clase. Ya con eso, ya él me crea la clase. Ya vendrían las actividades que voy a colocar en esa clase. Entonces, me voy, trabajo de clase. Voy a crear, ya le digo que voy a crear una tarea, cuestionario, preguntas. Voy a subir material. Le doy el título al material. Copio, pego, organizo la información que voy a utilizar. Si voy a utilizar, si voy a utilizar un recurso de YouTube, o sea, si voy a hacer referencia a un video, un drive, lo que quieran trabajar. Luego, con el estudiante, solamente le comparto la clase y él tiene que entrar. Ahí agrego los estudiantes. Los correos exactos de los estudiantes. Y ya ellos podrán entrar a la clase que hemos creado. Lógicamente, cada uno lo va a crear según sus características. Le coloca imágenes, le coloca video, todo lo que quiera crearle a la clase. Y el estudiante en cualquier momento puede entrar y consultarlo. Eso se puede hacer en el teléfono y también se puede hacer acá desde el computador. En el teléfono tienen que entrar a las aplicaciones e instalar la aplicación Classroom. O sea, entran al teléfono, buscan aplicaciones en Google Play, buscan Classroom, la agregan y ya pueden crearlo y también pueden entrar desde el teléfono. En el computador lo hacemos acá directamente. ¿Preguntas aquí? Bueno, continuamos. Vamos a la nube. Vamos a la nube. Hablemos de la nube. La nube tiene... ¿Qué es la nube? ¿De qué tamaño es la nube? ¿De qué tamaño es la nube? 15 GB. 15 GB. Sí, ahora mismo creo que todos están sobre los 15 GB porque hubo como un estándar ahí. Y las que tenían mucho les quitaron. Bueno, les decía que ya voy a aclarar esa parte también. Eso, estamos hablando de la nube que nosotros tenemos en nuestro correo personal. Si estamos vinculados a una empresa, la empresa normalmente le asigna un espacio a la persona. En este caso, si su colegio tiene una cuenta comprada, una cuenta general donde ustedes tienen sus correos. ¿Cómo saben eso? Si tu correo electrónico es jorgeperez.ieinstitucioneducativatal.edu.co, eso lo están pagando. Entonces, tienes mayor capacidad. O a nivel personal, tú puedes pagar adicional, más o menos son 100 mil pesos al año por 200 GB. Yo pago esa cantidad, 100 mil algo, y te da 200 GB. Y ahí puedes grabar fotos, todo lo que tú quieras. Porque recuerden que estas cuentas están asociadas con su teléfono. Es decir, cuando ustedes toman fotografías, normalmente esas fotografías suben a lo que se llama Google Fotos. Y va consumiendo el espacio de la nube que ustedes tienen en el Gmail. Entonces, cada fotografía que tomas se va subiendo y va consumiendo el espacio. Cuando ya se agota el espacio, es que no nos deja hacer nada. Entonces, la idea sería ir descargando de pronto fotografías, videos, de los que tenemos en la nube, al computador, para que no queden allá en el dispositivo. Para poder tener espacio. Si se llena el espacio, llegará un momento en que no los deja ni enviar, ni recibir correos. Bueno, hacemos un ejercicio pequeño con la nube. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá con la nube. El acceso desde el dispositivo móvil para la nube de Google, tienen que entrar donde dice Google Drive. Generalmente está en los íconos de Google Drive. Aparece la ventana y dentro está la opción de Google Drive. Acá en el computador, es este que vemos acá, que aparece como Drive. Como decían los compañeros, el Drive realmente es un espacio donde nosotros almacenamos información. Información que está en el Internet y en cualquier momento podemos acceder a ella desde cualquier dispositivo que tenga Internet. Ventaja es que no tenemos que andar con memoria, que no tenemos que andar con el computador, sino que subo la información y en cualquier momento la puedo ver. Entonces, vamos a entrar al Drive. Este Drive tiene mucha información, tiene espacio adicional, tiene 100 gigas, que es el espacio que está aquí. Para trabajar aquí, yo puedo crear carpetas. Bueno, voy a explicar esto brevemente porque sé que hay personas que de pronto no lo manejan. Y es en las cosas en que más se enredan para cuando van a usar el computador en la nube. O el celular, si es el caso. Bueno, aquí dice mi unidad. Mi unidad hace referencia a mi espacio. Lo que esté en mi espacio está en mi unidad. Ordenadores son los computadores que yo tengo vinculados con ese espacio, con ese correo. Entonces, yo puedo tener el teléfono, puedo tener el computador, varias cosas conectadas con la misma cuenta y toda la información se refleja aquí en ordenadores. O sea, me dice cuáles son. Compartido conmigo son las carpetas que otras personas crearon en su dispositivo y me están dando acceso. Por ejemplo, si yo creo una actividad para los estudiantes, yo la creo en mi unidad. Pero para darle acceso a los estudiantes, yo la comparto. O sea, que los estudiantes la tienen que ver en compartida conmigo. Si alguien, por ejemplo, yo les comparto ahora un video más adelante institucional o un video que quiero que ustedes de pronto vean. Yo lo creo en mi unidad y lo comparto. Para que ustedes lo puedan ver, tienen que entrar a compartidos conmigo. Aquí, aquí aparece lo que está compartido conmigo. En este momento no hay nada compartido conmigo porque no hay internet. Ya me di cuenta. Parece que se cayó el internet. Ah, no, ya volvió, ya volvió. Esa información que aparece aquí no está en mi unidad. Está en la unidad de otras personas y la están compartiendo conmigo. Yo la puedo entrar, puedo acceder a ella y ver los contenidos. Cuando ustedes vean el ícono que tiene el muñequito en la carpeta, quiere decir que está compartido. Se está compartiendo. Cuando no tiene ese ícono, no es una información compartida. Aquí me muestran los recientes, destacados, spam, espacio de almacenamiento y más. Bueno, lo otro que quiero que vean en el drive, yo me voy aquí donde dice nuevo. Y aquí podemos crear una carpeta. Puedo subir un archivo. Puedo subir una carpeta. Puedo crear un documento. Llamémosle un documento Word para que les quede claro. O sea, un documento de texto. Pero este documento está para trabajar con el programa documentos de Google. No con el Word, sino documentos de Google. También tenemos hoja de cálculo, que es el equivalente al Excel. Pero este es el de Google. También tenemos la presentación, que es el equivalente al PowerPoint. Y la creación de los formularios. Que hay otras opciones más, otros documentos que podemos crear. Todos son de la línea de Google. Y tenemos acceso a ellos por nuestro correo. Vamos a crear una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, si yo comparto el enlace, puedo hacer que varias personas trabajen al tiempo. En esta hoja de cálculo. Puedo tener distintos títulos. Cada persona puede aportar desde distintos sitios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. A ver si podemos. Acabo de mandar al grupo. Al grupo que creamos. Miren a ver si pueden acceder. ¿Por qué no podemos entrar? No está público. No está compartido. ¿Sí? Vamos a guardarlo para compartirlo. Vamos a crear una carpeta. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a crear documentos. Gracias. Les acabo de mandar otro enlace. ¿Sí deja entrar? Sí, el segundo sí debe dejar entrar. Porque deja ver el documento que está ahí. Exacto. O sea, ese documento lo que hice fue darle compartir para cualquier persona que tenga el enlace. En ese caso cualquier persona puede entrar y ver el documento, modificarlo en este caso porque le di la opción de modificarlo. Pero también podemos restringirlo a que solo lo puedan ver y no lo puedan modificar. Entonces, si yo lo voy a compartir con los estudiantes que solamente lo van a leer, les restrinjo los permisos. Lo restrinjo desde el Drive. Aquí donde dice compartir, aquí está acceso, editor. Le quito el editor y lo coloco como solo lector. Y de ahí ya las personas no tienen acceso a él. Salvo la persona que lo descargue, que lo tendrá local. Pero ya los demás no podrán modificarlo. ¿Cómo le damos los permisos? Estoy en mi unidad. Busco el documento o carpeta que quiero compartir. Con clic derecho, traigo el menú contextual y me voy aquí donde dice compartir. En compartir, ingreso. Me cargué, me quedé sin internet otra vez. Ya, ya volvió. Y aquí donde dice cualquier persona con el enlace puede. Entonces, yo escojo. Leer solamente. Puede comentar. O puede editar. O sea, puede modificar cualquier cosa en el documento y puede leer. Entonces, yo escojo cuál voy a utilizar. Uno. Si escoge editor, tiene derecho a las tres cosas. Entonces, el lector es el que restringe las demás opciones. Una vez que le fijo el acceso, copio el enlace y se lo envío a la persona. Y claro, hay más formas de restringir y otras cosas más. Pero ahí nos tomaríamos otra clase como unas dos horas más. Bueno, ahora le vamos a dar paso a mi compañera, Julie, que tiene una información para ustedes, para continuar. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Hemos aprendido algo nuevo. Hemos refrescado información que ya tenemos, seguro. Ahí en el disco duro, pero hay que estarla refrescando, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una parte de esta unidad muy interesante que nos habla acerca de los retos y los desafíos del uso de los teléfonos inteligentes. Aquí estamos entre docentes y sabemos que enfrentamos más desafíos, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestra convivencia escolar. Yendo al plano de una escuela, de una institución educativa, nosotros sabemos que la tecnología no solamente se ha convertido en una herramienta para ayudarnos, sino que por el contrario, se ha convertido en un reto tener que manejar el uso adecuado de este aparato, ¿cierto? Hay tres términos acá muy interesantes, que es la nomofobia. ¿Quién sabe qué es la nomofobia? ¿Profe? El miedo irracional al pasar un tiempo sin el teléfono, sin ese móvil. ¿Será que hemos sufrido en algún momento de eso? ¿Qué dicen? Levanten la mano, yo lo digo. A mí me pasó algo muy, muy, muy particular. Cuando nosotros vamos a espacios espirituales, a retiros, lo primero que nos quitan es el teléfono y el reloj. A mí me quitaron el teléfono y en varias ocasiones yo metía la mano dentro de la bolsa buscándolo. Y yo me asustaba y yo decía, lo perdí. Realmente sí, muchos a veces desarrollamos esas fobias, ese miedo a no tener nuestro celular porque se ha convertido en una herramienta vital. Esto es como el hígado, como el corazón, como el estómago, no sé. Usted no puede separarse de él, ¿cierto? Nos llega a pasar algo así. Otro término que todos conocemos y que tiene que ver con la ley que… 16-20 del año… 2013 del mes… Ay, bueno, aquí estamos evaluando muchas cosas, pero sí. La ley 16-20 nos habla acerca de lo que tiene que ver con el acoso escolar. En este caso, relacionado con este aparatico, es el ciberacoso. Nosotros tenemos que tener claro qué es el ciberacoso y qué debemos hacer también nosotros como institución educativa frente a estas problemáticas. Todos me están mirando. Vamos a ver cómo estamos con la ley 16-20. El ciberacoso es montar imágenes, hacer fotos, publicar videos, que se van a la nube y que terminan viendo miles y millones y billones de personas. Cuando esas imágenes, cuando esos videos dejan a una persona expuesta, la discriminan, la ofenden, se convierte en ciberacoso. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los riesgos que tenemos también con estos elementos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra institución. ¿Qué profesor no ha sido víctima de un meme de sus estudiantes? A ver, ¿cómo están? ¿Yo he visto memes? Terribles. A veces, a veces algunos muy chistosos, hasta uno mismo se ríe. Pero igual, eso es ciberacoso. ¿Sí? Es algo que no está permitido, que está regulado por la ley y que dentro de la ley 16-20 hace parte de los delitos informáticos. Quiere decir que muchos de nuestros estudiantes o nuestros compañeros o nosotros mismos, si somos víctimas de esto, tenemos que activar ruta. ¿Y a dónde se denunciar? ¿Y a dónde se denuncia un ciberacoso? ¿Qué dicen? Acá todos estamos aprendiendo. Yo he aprendido miles de cosas. Nadie se las sabe todas. Pero, ¿qué dicen? A ver. Policía de Infancia y Adolescencia, primera instancia. ¿Qué otro ente? Fiscalía. Bueno, resulta que la fiscalía es quien tiene un grupo especial para todo esto que tiene que ver con delitos informáticos. Entonces, sí, nosotros como institución educativa tenemos que velar, ¿por qué? Porque nuestros estudiantes autorregulen y tengan una educación para el manejo de los celulares. Por eso no es solamente aprender sobre yo cómo hago cosas con el celular. No podemos negarnos que este es el futuro. Yo lo tengo en la mano. ¿Ustedes no han podido dejarlo a un lado durante todo el tiempo que llevamos acá? Porque están tomando fotos, porque están registrando todo, porque... Quiero que me levante el que no ha contestado ni un solo WhatsApp durante lo que llevamos de la capacitación. Ah, yo sabía que todos están conectados con el WhatsApp. Todos estamos pendientes también de lo que está pasando allá afuera. No solamente estamos aquí en el ahora, sino también en todo lo que está en nuestro alrededor. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra autorregulación. Hay un dicho que yo sé que está muy trillado y que nosotros lo escuchamos mucho, y es que como profesores, como docentes, somos ejemplo. ¿Cierto? Y eso lo tenemos claro. Muchas veces nosotros como docentes somos los primeros que llegamos al salón y estamos en el celular. Y le decimos a los estudiantes, presten atención, pero presten atención, guarden los celulares. Aquí es donde nosotros somos ejemplo de autorregulación. Y debemos enseñarles a ellos eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Necesito que todos dejen el celular a un lado. Vamos a dejar ese celular a un lado. Guárdenlo en el bolso, póngalo en la silla, déjenlo a un lado. Guárdenlo en el bolsillo. Que estén seguros porque no respondemos por celulares perdidos. Recuerden que eso está claro en el manual de convivencia de la universidad. ¿Listo? Ahora, vamos a dar una palmada a todos. Gracias. Vamos a poner la mano en la cintura. Perfecto. Van a seguir las indicaciones. Vamos a levantar la mano derecha. Vamos a tocarnos el tobillo izquierdo. ¿Listo? Vamos a rascarnos la cabeza. No es que tengamos piojos, es que estamos pensando. Vamos a poner la mano en la cintura. No, ya suelta, suelta, vamos, vamos. Paso a paso. Perfecto. Bien. Vamos a dar otro aplauso. ¿Listo? Vamos a continuar. Y yo voy a seguir hablando. Y les voy a contar que... ¿Saben qué es Woodby? ¿Quién sabe? Profe, usted ya habló. Déjame la oportunidad a otra persona, pero está bien, lo felicito. Bien, tiene que ver. ¿Qué más? Ignorar a las personas. Es como algo así de preferir el celular a la interacción con otras personas. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos dificultades en nuestras habilidades sociales. ¿Cómo están nuestras competencias sociales? Digan, a ver, ¿cómo estamos? ¿Los docentes, cómo estamos en competencias sociales? Excelente. Usted no termina de llegar a un sitio y yo a usted, a las personas, les está contando su vida. ¿Sí o no? Dígame. ¿Qué docente no es capaz de llegar y se presenta de una vez? Es muy raro el docente que sea tímido, que sea callado. De pronto es de informática. Pero, generalmente, nosotros como docentes somos conversadores, ¿cierto? ¿Listo? Ahora les voy a explicar algo. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio de autorregulación y se van a poner la mano en el corazón, esto es literal. Y van a pensar, ¿cómo está su autorregulación? Yo les di varias órdenes o varias instrucciones. El aula de clase está llena de instrucciones. En todo momento, desde que llegan los niños o los adolescentes al colegio, usted está diciendo, primero, su uniforme, la hora de llegada, llega, siéntate, atiende a la clase, copia lo que está en el tablero, sala al descanso, entra al descanso. ¿Sí? Son instrucciones para hacer un ejercicio. Abran la página tal del libro de sociales, copien el párrafo 1, hagan un resumen de tal parte. Son instrucciones. Ustedes siguieron unas instrucciones. Y a veces nosotros le decimos a los chicos, pero si yo le estoy diciendo que por aquí y usted coge por allá, y cuando yo les dije, pongamos el celular al lado, van a ser honestos, pilas, que los estamos grabando. Levante la mano el que ha cogido el celular. Honestos. ¿Quién cogió el celular después de que di la indicación de que no cojan el celular? Bien, bravo por ser honesto y se cubre para que no salga en cámaras. Cuando yo dije, demos un aplauso, ¿quién dio más de uno? Bien, mi profe, así es. Cuando yo dije, vamos a tocar el tobillo, ¿quién le dio pereza a agacharse? No, ahí sí yo los voy a felicitar porque yo vi que todos se movieron. Así es la autorregulación. Cuando nosotros sabemos, ustedes van al médico y le dicen, el médico le entrega su dictamen y le dice, diabético, colesterol, triglicéridos, pilas, nada de chocolaticos, nada de cerdito, chicharroncito, pilas con eso. Usted sale del médico y le dice, de algo me voy a morir. Y se va y se come su chicharron, se compra su chocolate y así seguimos. El celular, nosotros sabemos y todo lo que vamos a ver aquí, ustedes saben que es lo importante, que nosotros aprendamos a autorregular nuestros tiempos y eso es lo que le vamos a enseñar a los estudiantes. La era digital es un llamado a que nosotros estemos actualizados. Ya de por sí, ustedes deben sentirse bendecidos porque están aquí adquiriendo un saber o fortaleciendo un conocimiento que ya tienen, que seguramente para otras personas no es importante, pero que ustedes han hecho el deber de estar aquí porque se sienten comprometidos con lo que están haciendo en las aulas. Hoy en día nosotros no podemos llegar y pararnos frente a un estudiante y hablarle de la clase que tengo planeada desde los años UPA, porque los mismos estudiantes están siendo nuestros jueces. Los mismos estudiantes le están diciendo, profe, pero eso ya ni existe, eso pasó hace mucho tiempo, o de eso ya no se habla, ahorita lo último es esto. Eso nos invita a nosotros a estar actualizados siempre, a estar siempre en la vanguardia, en saber qué es lo que debemos preparar y qué debemos tener para nuestros estudiantes. Si nosotros queremos un uso efectivo de los celulares, tenemos que conocer de todo esto. Aquí ustedes van a salir preparados como ingenieros de sistema, como psicólogos, porque van a poder saber muchas cosas que están detrás de la tecnología y del manejo. Yo creo que es que ya lo son, sino que todavía no tienen el cartón, ¿cierto? Porque nosotros como maestros somos toderos. ¿Quiénes son, levantan la mano los que son de transición preescolar? Bien. Primero, segundo y tercero. Bien. Cuarto y quinto. Sextos y séptimos. Octavo, noveno, décimo y once. Miren, miren profes. Yo admiro a los profesores de básica primaria. Y no se van a poner bravos conmigo los de secundaria. O sea, yo los admiro a los de básica primaria, porque para trabajar con niños pequeños hay que tener, mejor dicho, estar usted dentro de un aula de clase seis horas continuas con ellos es algo fuerte. Y es algo que debemos estar a toda hora innovando y preparados. Y pilas porque los estilos de aprendizaje de nuestros niños son diferentes. Y su clase no puede ser la misma todo el tiempo. Tiene que tener las fichas visuales, tiene que tener la parte auditiva y tiene que tener la parte del movimiento. Porque usted no puede dejar sentados los niños durante seis horas o tres horas el descanso y cuando regresen otras tres horas sentaditos. No. Tenemos que tener todo eso. Por esto el teléfono se debe convertir en una herramienta que nos puede ayudar para nosotros planear cuando son muy chicos y para ejecutar cuando son más grandes. El teléfono aquí es una herramienta para todos los grados, pero cada grado va mirando un grado de complejidad también. Perdón la redundancia. Entonces, tenemos que, para ese uso efectivo, tenemos que tener gestión y creación de contenidos interesantes. Cosas que llamen la atención. Yo, al igual que el profe Argemiro, yo conozco muchas instituciones del departamento y sé que hay instituciones donde usted no tiene conectividad, donde no hay un tablero, donde no hay un video BIM, a veces ni tablero de verdad. Yo estuve en Pendales mucho tiempo y sé que es no tener ni tablero. Nosotros nos enfrentamos a todas esas cosas. Pero, también sé que nosotros nos graduamos por pasión y cuando estamos frente a nuestros chicos, nos brota la imaginación, la creatividad, la innovación y nos inventamos de un papelito una clase. ¿Cierto? Y así nos ha tocado a muchos. Entonces, siempre tenemos que pensar en que eso que vamos a proponer esté adaptado a la edad del niño. No es lo mismo usted darle un celular a un niño de segundo de primaria que a un joven de décimo grado. Como padres y como formadores sabemos que es así. La formación, lo que ustedes están haciendo. No se desanimen, profes. Esto es necesario. Este tiempo, usted no lo está perdiendo, lo está ganando. Se lo está regalando a usted mismo. Recuerden que nosotros no nos vamos a quedar aquí. La idea es que siempre seamos mejores. ¿Mejores para quién? Para nosotros mismos primero. Y después para las comunidades para las cuales servimos. ¿Me permite la anterior, profe, un momentico? Y lo otro, que tiene que ver con la infraestructura y la conectividad. Nosotros sabemos que a nivel mundial y a nivel de nuestro país, de nuestro departamento, se está haciendo una gran inversión en todo esto que tiene que ver con conectividad y con infraestructura. Cuando hablaban de los tableros digitales, allá en Pendales había tableros digitales. ¿Cierto, profe? Sí. ¿Y qué pasaba? Lo que decía el profe. No todo lo manejaba. Pero si yo me hubiese capacitado y lo hubiese manejado, hubiese sido una herramienta espectacular. ¿Cierto? Listo, profe. Entonces, tenemos unos retos. Pasa a la siguiente, por favor. Tenemos unos retos. A que ese celular es una distracción. ¿Qué pasa? Para yo poder incluir el celular en mis clases, tengo que tener unas normas. Ustedes hacen los famosos pactos de aula, ¿cierto? Se supone que usted tiene un grupo de clase, usted le dice a su grupo, bueno, esta herramienta va a ser súper importante, pero yo le voy a avisar cuando la vamos a necesitar. Es como cuando usted necesita que el estudiante traiga un transportador y un compás a la clase o un croquis del mapa de Colombia. Es lo mismo. Las normas de la clase las ponemos nosotros. Recuerden que nuestro as bajo la manga siempre es el manual de convivencia. Y si en el manual de convivencia de sus instituciones está claramente cuál debe ser el uso del celular, ya ustedes no tienen por qué entrar a controversias con sus estudiantes. Sabes que en el manual está que cuando yo te lo pida para las clases es que lo puedes sacar. De resto, tu celular debe estar guardado. Además que en el colegio no respondemos por celulares perdidos. La dependencia excesiva a la tecnología. Nosotros podemos ayudar a identificar esos chicos que son demasiado dependientes a la tecnología. Porque lastimosamente eso se convierte también a veces en patologías como la ansiedad, la depresión, nos van a llevar a todas estas cosas que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, nunca mi escape tiene que ser un celular. Mi escape tiene que ser el abrazo de mi compañero. El salir a correr a la hora del descanso. Bueno, no corramos porque es que si corren se va y se caen. Mejor dicho, no, que no corran. Que jueguen. La palabra no era correr, era que jueguen, ¿cierto? Los problemas de seguridad, los virus. Hay muchos virus, hay robo de información confidencial, hay muchas cosas. Pero, para eso existen también herramientas que nos ayudan a proteger nuestros celulares y nuestra información. La desigualdad digital. Lo que estamos viendo y lo que expresaba un profesor el día de ayer, que veíamos a veces que nuestros estudiantes no todos tienen un celular. Algunos difícilmente hay uno en la familia, son tres hermanos. Pero díganme si eso no nos pasaba cuando al colegio iba un estudiante de bajos recursos y le decíamos, traigan, vamos con lo del transportador y el compás. En la casa a veces compraban el kit geométrico para todos los hijos. Y si hoy le toca a usted matemática, usted no lo puede llevar. O corra para el salón del hermano a buscar el transportador. ¿Sí o no? Sí nos pasa así, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con una herramienta como el celular. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Que el celular no es el fin, es un medio. ¿Listo? El impacto en nuestra salud física y mental. Ya sabemos que mucho tiempo en el celular los ojos me empiezan a molestar, el cuello me empieza a doler, se me entumecen los deditos, empiezan los dolores articulares. ¿Sí? Todas estas sensaciones. Además que la parte mental también, como que... Yo no sé si ustedes han hecho un ejercicio y es de algo que de pronto no hemos hablado y es todos los efectos que ha traído la pandemia. Cuando uno se encierra mucho en el celular y dura mucho tiempo en el celular, usted cuando levanta la mirada, usted no siente que ¡Dios mío, otra pandemia! Como que todo se... se encerró, se encapsuló solamente en ese momento de usted estar conectado a ese celular. ¿Ya se felicitaron? Porque son sobrevivientes de una pandemia. Una pandemia a la que nuestra sociedad tuvo que enfrentarse con muchas cosas duras, difíciles, que aún algunos no hemos superado. Entonces, eso es superimportante para nosotros. Poder tener ese manejo de que no vaya a afectar ni nuestra salud física, ni nuestra salud mental. Los periodos de sueño, superimportantes. ¿Qué desafíos tenemos? Que si yo voy a usar el celular para mi clase, debo tenerlo en el currículo. Debo plantearlo como una estrategia. Tiene que ser uno de los elementos que aparece. Y esto me lleva a transformar mi planeación, me lleva a transformar, al transformar, perdón, el pay, a transformar muchas cosas que son de uso y de manejo de nuestro día a día. Tener un monitoreo y control. No es dejar que el estudiante saque el celular y usted cuando se vino a dar cuenta, ya él estaba metido en todas las redes sociales, ya había publicado la foto del compañero que se había dormido, ya había hecho miles de cosas. Desarrollo de habilidades digitales. Esto nos lleva a que nuestros chicos aprendan muchas cosas. A veces nosotros decimos, sí, son muy buenos para ingresar a Instagram, para publicar videos, para hacer comentarios en redes sociales, para jugar. Pero a ver, ¿saben hacer una tabla en Excel? ¿Saben hacer un estudio comparativo? ¿Cómo están esas habilidades también? Evaluar y hacer seguimiento a eso que yo he planeado, a eso que voy a hacer con ese celular. Y trabajar porque las políticas públicas vayan enfocadas a eso, a un uso consciente de esta tecnología. A que nosotros no es porque sí. A que nuestros padres también desde casa aprendan a cómo regular el uso del celular. ¿Por qué es que llegamos al colegio y resulta que en casa el chico llega y se encierra en el cuarto y el papá no lo ven todo el día, ni come, ni almuerza, ni desayune, y es pegado al celular? Claro, llega al colegio también a querer estar pegado al celular. Y en casa no hay normas, no hay hábitos, y no han puesto límites con el uso y el manejo del celular. Bueno, hablamos de muchas cosas importantes, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de tu colegio, de nuestros colegios? ¿Cuál será el fin de nuestro colegio? Formar mejores seres humanos, de educación integral. Y para formar mejores seres humanos necesitamos hacer equipo. Docentes, padres, administrativos, desde el vigilante hasta el señor de la tienda escolar, el vendedor de la puerta. Todos hacemos parte de esa formación para nuestros estudiantes. Y para que sean buenos seres humanos o mejores seres humanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Y una de ellas es la autorregulación. Y en esa autorregulación está hasta el hecho de que ellos aprendan que hay cosas que me hacen daño y que yo soy el único que puedo regularlas y saber y decir, no, no lo voy a hacer más. O voy a parar aquí. Ser capaz de desconectarnos un día del celular. Háganlos con sus familias. Un día no vamos a utilizar el celular. Vamos a dejarlos todos en un sitio y vamos a hacer tal actividad. O durante cierto tiempo. Para que eso también nos ayude a oxigenarnos. A poder establecer que eso es un elemento importante, pero no es vital. Y así le enseñamos también a nuestros chicos con ejemplo. Bueno, aquí hay una actividad, que es la actividad de cierre de esta unidad. Ya todos le tomaron foto. Porque esta lo vamos a hacer y la vamos a tener que enviar al grupo. Ya pueden tomar, ¡ay, tan juicioso! Sí, que así me gusta, qué chévere. Ya pueden tomar el celular y vamos a tomar la foto de la actividad. ¿Tienen frío? ¿Un poquito? Bueno, quiero que me digan si tienen alguna pregunta de toda la carreta que les hable ahorita. A ver. El término no es ese, pero bueno. De todo lo que hablamos ahorita. ¿Qué preguntas tienen? ¿Está claro? ¿Qué es nomofobia? Y ahora van a llegar a la casa y le van a decir al hijo, ¡usted es un nomofóbico! Y el hijo le dice, ¡usted también, papá! Bueno, yo les iba a decir algo y antes de que se me olvide, y es que he visto también en los contextos familiares. El celular se convirtió también en una necesidad para muchas familias. Yo conozco, yo sé que eso no pasa aquí en el Atlántico, pero yo conozco familias que a veces no tienen para qué comer, pero sí compran un iPhone. o tienen un buen celular. Eso no pasa aquí, ¿cierto? No, no, no. Pero el celular sí se ha convertido en una necesidad, primero para estar comunicados, para interactuar, y igual también nos sirve a nosotros desde la parte educativa. Los papás lo compran para estar en contacto con los hijos, pero nosotros lo utilizamos para beneficio de sus hijos y para su formación. Hay que concientizar a los papás, hay que enseñarles que hay que poner límites, generar hábitos. Quería saber que desde la parte de las políticas públicas, ¿qué acciones está tomando el Ministerio de Educación con respecto a la legislación o regalarnos de pronto tits para que ese manejo, el uso de la tecnología, no se convierta en casos crónicos en donde se pueda ver reflejada, por ejemplo, la nomofobia, las distintas patologías que están naciendo por la dependencia al uso de la tecnología? En cuanto al ámbito educativo, pues se refiere. Ok, bueno. Muchos sabemos que a raíz de que van saliendo las problemáticas es que se van generando las políticas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos algo, y es que todas las instituciones educativas tienen un manual de convivencia. Dentro de ese manual de convivencia se supone que está el primer, la primera barrera o el primer filtro para poder tener un buen manejo de estos artefactos, ¿cierto? De estos aparatos tecnológicos. Entonces, ya nosotros de entrada tenemos autonomía para poder definir cómo yo quiero implementar dentro de mi institución. Bueno, ahorita hay muchas noticias donde dicen que ya hay colegios donde se prohíbe el uso del celular, ¿sí? Pero yo considero, personalmente, considero que no es prohibir, porque lo prohibido es lo que más van a querer hacer nuestros estudiantes. Es más bien regular. Es regular, es que nosotros como docentes, ustedes cuando estén en una clase, ustedes son la autoridad y eso nunca se debe perder. Por más de que las clases deben ser construidas también con el apoyo de los estudiantes y de una manera didáctica, no quiere decir que usted pierda la autoridad. La autoridad la tenemos nosotros, las normas del manejo de una clase la ponemos nosotros. Tenemos que revisar a ver qué políticas van avanzando, pero sabemos que lo más importante ahorita y dentro de todas las estrategias que se están trabajando de salud mental, tiene que ver bastante con esto, con la dependencia al uso del celular. Porque hemos tenido muchos casos de ciberacoso, hemos tenido muchos casos de chicos que viven encerrados en su mundo tecnológico, en un celular, en un juego, y eso ha generado muchos problemas de salud. Entonces, sí, hay muchas cosas que de manera indirecta, no dice, bueno, aquí vamos a hacer esto para directamente trabajar eso, pero de manera indirecta, sí, en cuanto a salud mental, se está haciendo un trabajo. Es más, a nosotros como docentes también nos trabajan, ¿se acuerda? Lo de la prevención del túnel de car... ¿Cómo es? Túnel del carpe. Y eso tiene que ver con algunos ejercicios también ofimáticos que nosotros hacemos en ocasiones. Entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, señor, muchas gracias por todas las sugerencias que nos ha hecho. Le tengo una pregunta. Nosotros, bueno, en mi caso, estamos vinculados a una zona rural, allá en Tablas, y en reuniones con padres de familia, de mi grado, que dirijo, octavo grado, me dijeron que prohibiera el uso del teléfono, que ellos estaban de acuerdo y me autorizaban. Entonces, viéndolo de esa forma, ¿cómo o qué me recomienda usted para poder llegarle a los padres de familia e enseñarles a ellos también todo esto? Para poder iniciar un proceso con los estudiantes, porque entonces ahí me coloco entre la espada y la pared. ¿Cómo puedo llegar a los padres de familia y algunas estrategias para poder enseñarles estas temáticas relacionadas con el uso del teléfono en las clases? Bueno. Bueno, muchos de nosotros que hemos estado en la parte rural sabemos que una de las ventanas al mundo para nuestros chicos que están en zonas rurales son estos aparatos, son los celulares. Ellos muchas veces ni siquiera han venido a Barranquilla. Muchos de ellos ni siquiera conocen Barranquilla. La clave para que los papás entiendan que el problema no es el celular, sino el mal manejo que le dan al celular, es eso, mostrarles todas las ventajas que tienen y el hecho de hablarles con autoridad, de que lo más importante es formar hábitos y disciplina en ellos. En que el celular no debe convertirse en un enemigo, sino en un aliado. Porque hasta ellos como adultos tienen un celular como un medio de ayuda para comunicarse. Muchos papás en las zonas rurales, muchos son analfabetas, si el celular para ellos es algo que medio medio ahí saben cómo funciona. Pero ellos deben entender que sus hijos están en otra era, en una era digital, donde deben saber y deben enfrentarse a eso, pero que necesitan contar con ellos. Que ustedes como docentes tienen que ponerse compromisos con ellos. Bueno, listo. ¿Qué es lo que quieren? El manual de convivencia, fácilmente, su manual puede decir que se prohíbe el uso del celular. El papel todo lo aguanta, pero la realidad es otra. Tenemos que tratar de convencer a nuestros padres, igual vamos a apoyarlos también con esto, porque la idea es que tanto las familias también estén en sintonía con este trabajo. Que ellos entiendan que sí es necesario, pero yo debo saber qué otras funciones tiene ese celular y que no solamente es el aparato con el que mi hijo está todo el día ahí metido, metido, no. ¿Qué está haciendo mi hijo con un celular? ¿Qué está aprendiendo? ¿Está aprendiendo algo nuevo? ¿Está haciendo algo diferente? Y que aprendamos a regular eso. Es que yo creo que aquí hay algo y es que nosotros, nuestros padres han perdido mucha autoridad. Hoy en día tenemos papás que los hijos son los que mandan a los papás. Vaya, dígale al profesor que por qué me quitó eso, que por qué me puso mala nota. Lamentablemente, y lo decía una conferencista hace un tiempo, que el problema más grande que tenemos que atravesar los educadores en este momento son las familias. No estamos conectados a veces. Por eso el trabajo hay que hacerlo en una escuela de familia. Trabaja en una escuela de familia donde les hablen a los padres acerca de la importancia de formar hábitos, normas y límites dentro de los hogares. Y cómo esos hábitos, esas normas y esos límites me ayudan desde cosas tan simples como el uso del celular, como las salidas. Porque pueden estar en la zona rural, pero están expuestos también a muchas cosas. Es más, ellos tienen más tiempo libre. Entonces, hay que generar proyectos desde la escuela. Por ejemplo, un proyecto, mi tiempo libre en el celular, que los chicos construyan un proyecto donde ellos, cuando tengan tiempo libre, tengan que hacer algo productivo. Y así, ustedes también desde la escuela van fortaleciendo eso. Esa sería otra opción también. Escuela de familia y proyectos enfocados hacia el uso del celular. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Profe, quedó su pregunta resuelta. Igual vamos a seguir trabajando. Si quieren, nos podemos reunir para mirar otras estrategias ya con el contexto mejor. Gracias. 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 Actualmente están, bueno, hablando de lo que usted dice, la zona rural y acá, que actualmente ya acá están en otro juego más avanzado y apenas nuestros niños están comenzando en ese juego o están emperrados en él. Entonces, ¿cuáles son como que las metas? ¿En qué tiempo está proyectado que nosotros podemos hablar entonces de una, ya que esas brechas digitales se hayan acabado y podamos decir que estamos en equidad de condiciones? ¿Hay algún 2030, 2040, 2050? ¿Hay alguna focalización o seguiremos así por los años de los años venideros? Bueno, yo no sé, pero desde mi punto de vista creo que eso es algo muy difícil de poner tiempos. Es más, nosotros hasta el mismo contexto podemos tener diferencias. Nosotros podemos tener en la misma población rural que manejamos estudiantes que ya están en juegos avanzados, montando contenido en YouTube, jugando, haciendo cosas diferentes y otros que apenas están en el free fryer. ¿Qué es lo que pasa con estos videojuegos? Que sí tenemos que hacerle ver a los padres y a los chicos que toda adición tiene una consecuencia. Y los videojuegos, el celular, el espejo, tantas cosas se pueden convertir en adiciones que si no manejamos de buena manera, pues puede generarnos daños a la salud física y mental. Entonces, no sé, profe, ahí de pronto qué respuesta tenemos cuando nos vamos a poner todos a la par. No creo, no, no lo sabemos. Siempre va a haber la diferencia. Bueno, eso, eso. La diferencia para mí es que los títulos para los que tengan grabados, la diferencia es que si alguien tiene ya una, pues tiene un celular, tiene un celular de mucho más gato, en cambio los chicos que están en la zona natural, no van a tener celulares con pocas plazas, pocos tipos duros, pocos gráficos y es lo que hace como que hay una brecha. Pero en sí, por la información, por la calidad de los juegos, por las aplicaciones, pues estamos todos en una misma sintonía. Repito, lo único que hace la diferencia es que de pronto el de acá ya tiene un celular de mucha más gama, que puede acceder a juegos con mejor resolución, con mejor movilidad, a los niños que de pronto están en una zona rural que no tienen sino un celular que apenas tiene 2 de RAM, 4 de RAM, no tienen un procesador tan avanzado para poder correr juegos de mucha más amplitud. Bueno, sí, claramente eso es una buena. ¿Alguien más por acá? Ya vamos a ir a almorzar. Es importante lo que están diciendo los compañeros, sobre todo porque en cuanto a que haya un avance en la zona urbana y otra en la zona rural, o sea, una diferencia, eso es relativo, como dice la profe. En realidad hay estudiantes que están más, digamos por así decirlo, más atrasados que otros. Hay estudiantes que arman parodias, las montan en Facebook y están monetizando, son de la zona rural y están monetizando ese uso del celular. Ellos no están atrasados. Hay algunos que sí, juegan free fire y utilizan todo el tiempo metido en eso. De hecho, un pequeño estudio personal que hice con un grupo que tenía antes de pandemia, eran 35, 34 muchachos y solamente 8 tenían teléfonos y eran de baja gama. Y los padres, como es la zona rural, llegaban a las 6 de la tarde de la finca y a esa hora era que los muchachos tenían acceso a las 6 de la tarde, tenían acceso para hacer su tarea. Es decir, no habían muchos teléfonos. Ahora que me los reencuentro, después de dos años y pico, ya casi todos tienen teléfonos. Es más, la zona rural no solamente sufrió el embate de la pandemia, sino también que por allá se presentan inundaciones, movilizaciones de tierra. Y todo eso llevó a que se hicieran guías, que se hicieran clases por WhatsApp, por Messenger, por teléfono, se hablara con los padres de familia. Es decir, la tecnología en ese instante fue imprescindible. A pesar de eso, no se logró académicamente todo lo que se esperaba, pero sí nos mostró a nosotros en un espejo cómo estamos tecnológicamente y tecnopedagógicamente, diría yo, me atrevería a decir eso, cómo estamos en cuanto a ese uso de la tecnología y la pedagogía para esas zonas rurales. Según un estudio del año 2016, el 60% de la población colombiana en cuanto a la parte académica está localizada en la zona rural. Y es decir, tenemos un 60% que necesita tecnología urgentemente y está localizada fuera. Están alejados unos de otros. Entonces, sí es necesario eso que está sucediendo aquí, que nos estamos capacitando e incluso ojalá formáramos grupos para que esto no quede aquí, sino que hubiera como una especie de coinonía. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, ya comenzamos la tarea. Ya tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí vamos avanzando con las propuestas que ustedes están haciendo. Igual también con toda la información que se les ha dado en estas dos jornadas. ¿Dónde está el grupo, profe? Ahorita entonces escaneamos acá para que, por favor, ingrese. Bueno, yo les agradezco mucho todas las preguntas, lo que hemos tenido. Estamos a tiempo. ¿Ya podemos salir? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ir yendo al baño para poder bajar entonces para almorzar. Ya les damos la información de dónde se va a tomar el almuerzo. ¿Aquí mismo? Ah, ok. Bueno. Vamos a hablar otro poquito, porque ya los almuerzos los están alistando para que ustedes salgan directamente al almuerzo. Y bueno, no sé. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algo? Los que quieran ir al baño, pueden ir al baño antes de tomar el almuerzo. No, todavía no vamos salida. Todavía no. Muy saludos a todos mis profes. ¿Cómo están? Eso es lo importante, que estamos bien todos. Contentos que ustedes tengan esa buena energía y bueno, sacar estos espacios para nuestro aprendizaje, la mejora. Un dato importante. Hay algunas inquietudes sobre cómo va a ser la dinámica de las formaciones, si ustedes van a estar desplazándose para acá, para la institución educativa y lo demás. Quiero informarles que cuentan con ustedes con formadores y asesores que precisamente son ellos los que tenemos que movilizarnos a las instituciones educativas. Y para eso también va a ser acordado con nuestra asistente administrativa del proyecto, con ILSE, que va a estar llamándolos a ustedes en la medida que vayamos avanzando en la ruta para mayor comodidad y el tiempo que ustedes dispongan de ese espacio. Entonces, para de pronto aclarar esas dudas y ustedes estén muy tranquilos de cómo va a ser la dinámica de esto. ¡Gracias por ver el video!